Revir Tasa Kokingo capítulo 231 Dojima Silver volvió la cabeza para dejar que el personal de Higo preparara los ingredientes. Yuki Watanabe lo siguió de cerca, con una mirada de emoción. Señor. Dojima, ¿puede decirme qué aprendiz estaba en ese altar? Yuki Watanabe jaleó en su mano sosteniendo un bolígrafo de grabación. ¿Es esta una entrevista? Doji Silver miró a la hermosa mujer profesional y negó con la cabeza. Si estás entrevistando en el campo, puedes salir y cuidar. ¿Por qué debería venir aquí tu editor en jefe desde Tokio? Watanabe Yuki sonrió con amargura. Debido a que el personal enviado el año pasado no encontró nada, solo puedo venir yo mismo. Dojima asintió. Si no fuera por el canal de noticias de Mitsuhiya Watanabe, el editor en jefe de Tastweeckly no entendería tanto los antecedentes del santuario de Chiyoda y vendría a ponerse en cuclillas. Pero, ¿no son las conexiones y las relaciones interpersonales las cualidades que los líderes deberían poseer? Su información de identidad es una gran noticia. La boca plateada de Dojima se llenó de sonrisas juguetonas. Sin embargo, necesito obtener su permiso antes de poder revelarle alguna información. Señorita Watanabe, debe conocer el peso de un aprendiz, preguntarle sin permiso o publicar sus platos sin permiso. Información, hablando en serio, es para desencadenar un duelo de alabardas. C. El rostro de Yuki Watanabe se estiró. C. Entrenadores, todos son chefs famosos de primer nivel y tienen un estatus social. Además, algunos entrenadores que controlan los grupos de alimentos tienen poderes asombrosos. Espera primero. ¿Puedes probar su comida primero? Dojima Jin señaló un plato de pescado a la parrilla en una mesa de comedor. C. Los anteriores lotes de pescado a la plancha han sido repartidos por el personal según la zona de reunión de los comensales, uno a uno. C. Los dos platos restantes en la mesa del comedor ahora fueron traídos por Dojima Silver, y todavía estaban frescos y calientes. ¿Puedo? C. Sorprendido por Yuki Watanabe. C. Por supuesto. C. No lo saboreas. C. ¿Cómo se escribe un manuscrito? C. Dojima Shanglan sonrió y le entregó a Yuki Watanabe un par de palillos limpios. C. Tragar saliva en silencio. Yuki Watanabe descubrió la comida en la mesa del comedor hace mucho tiempo. C. Podía soportarlo y concentrarse en su trabajo frente a ella. C. Pero ahora, cuando la plata de Dojima hizo sus fortificaciones, finalmente se derrumbó. C. El apetito sale de la jaula. C. Sin embargo, cuando los palillos simplemente tocaron el cuerpo del pez y no trabajaron duro, C. Los ojos de Yuki Watanabe se abrieron y se sintió increíble. C. Originalmente adheridas a las espinas de pescado, C. Las rodajas de pescado cocidas resultaron ser como flores. C. Así es, está en plena floración. C. Parecía como si aparecieran alucinaciones en el campo de visión. C. Dorado y dorado asado, lleno de carne de pescado, encendió la llama de la nada. C. Oc. C. Llegó una ráfaga de calor, sus mejillas estaban calientes, C. Escuchó el desgarro de su vestido y falda, su pupila ausente reflejada en la luz de la luna, C. El reluciente lago de Ash, y en ese momento, la calma del lago Ash fue rota por un feroz dragón de fuego. C. La caída de rayos. C. Una carpa cruciana fresca saltó del agua y se estrelló contra el rayo. C. El cuerpo del pez parpadeó bien, pero entonces, un rugido resonó desde el mundo, haciendo temblar el cuerpo de Yukitanabe, el nuevo dragón de fuego se elevó hacia el cielo y la encontró, torciendo un cuerpo en forma de serpiente lleno de poder, gritó violentamente. C. No, Watanabe Yuki gritó, pero el dragón de fuego se la tragó en el estómago sin piedad y el calor se extendió por todo su cuerpo. C. Llamar, 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 recuperación, trastorno respiratorio. C. Increíble. Watanabe Yuki no probó nada, solo sintió que el dragón de fuego se convirtió en una pequeña serpiente, perforando sus extremidades. C. Es solo un pequeño bocado de carne de pescado, y las mejillas de Yuki Watanabe están rojas como si fuera a sangrar. C. Al ver esto, Tojima simplemente sonrió y dijo, C. ¿Quieres comer? C. La respuesta de degustación de Watanabe Yuki fue lo que esperaba, porque acababa de reaccionar de la misma manera. C. Comer. C. Los palillos no pueden parar. C. Comiendo una carpa cruciana gorda, E. La pupila de Watanabe Yuki se encogió levemente, esta espina de pescado, como si no fuera el reflejo de la luz, las espinas blancas de pescado se enfriaban levemente en el plato como un arma fría. C. Después de más de 10 segundos, la luz desapareció. C. En ese momento, Yuki Watanabe palmeó con remordimiento la frente caliente, maldita sea, sin cámara. C. ¿Qué piensas de la cocina de este aprendiz? C. Una cocina simple de pescado exclamación de cierre. Yuki Watanabe respiró hondo varias veces seguidas, antes de que su respiración se calmara. ¿Sigues comiendo? Dojima Silver señaló el segundo pescado en el mismo plato. Las palabras claramente vacilaron y temieron. Después de un rato, Yuki Watanabe retrocedió unos pasos, suprimiendo el apetito, dijo con calma. Por el momento, te mostraré la comida de otros dos aprendices. Había una sonrisa en los ojos de Dojima. Puede ser que esta vez la escala del festival no tuviera precedentes. La mesa del comedor que originalmente se combinó en un solo lugar, se dividió en tres lugares según el altar. Cada lugar tenía personal de hoy para distribuir alimentos a la multitud. Mesa de comedor de Takei Shinji. Yuki Watanabe tomó un plato y lo olió, sus ojos brillaban. Pollo guisado con verduras silvestres variadas. Los ingredientes principales son pollo y los ingredientes auxiliares son konjac, raíz de loto, zanahoria, también hay un sabor ligero, como el ginseng, y los ingredientes del café, es bardana. De hecho, es el editor en jefe de una revista gourmet profesional, que ha reconocido aproximadamente los ingredientes de un plato. Pruébelo, dijo Dojima Silver. Ok. Yuki Watanabe usó palillos para recoger un trozo de pollo guisado y se mordió los dientes ligeramente. Risa. El pollo escondido en los palillos espolvoreado con una salsa espesa, llena de sabor a vegetales silvestres. Después de comer algunos trozos, Yuki Watanabe sintió que su apetito había fallado, tensó las cejas y bajó los palillos. ¿No sabe bien? Preguntó Dojima Jin. No, Yuki Watanabe también está muy enredado. ¿Sabroso? Por supuesto. Como Takeshi Shinji como entrenador, la artesanía es innecesaria, pero Zuyu está al frente, con el impacto del plato de pescado a la parrilla frente a ella que le trajo la puerta del dragón Yueyue también. Aburrido. Sígueme. Dojima Silver la llevó a la tercera mesa. Esta vez, sin usar Dojima Silver para saludar, Yuki Watanabe tomó los palillos y recogió un trozo de sushi. La comida de Ichiro Aseya es el sushi. Masticando un poco, y con cara de amargura, Yuki Watanabe dejó los palillos y dijo con un temblor. General, regresemos y pruebe el pescado a la parrilla de nuevo. Muy casualmente, en este momento Ichiro Ase trajo el sushi de marisco recién hecho. ¿Pescado asado? Ichiro Ase dijo con una sonrisa. Señorita Watanabe, debería probar el sushi de mariscos que acabo de hacer, definitivamente puede disfrutar del mejor umami. Capítulo 232 Advertencia, el anfitrión es débil, detenga todas las actividades de cocina. El sistema emite sonido a su debido tiempo. ¿Detener? Shia Yu estalló en llamas, la abuela, en la recompensa de la tarea, Le pintó un pastel tan grande, lo dejó ir a todo tipo de desesperación, Ahora tiene que persuadir. Sistema, por favor dé algunas sugerencias útiles. Shia Yu puso los ojos en blanco. Timbre. Con el sonido claro, un material de utilería apareció frente a mí. Pastillas físicas, azul. Consumo urgente de accesorios. Tome una cápsula para restaurar el cuerpo a su mejor estado. Precio de venta. 2000 puntos de reputación. ¿Qué? Ojos abiertos, espera. Averdeen cuidadosamente, y leyó los materiales de utilería varias veces, Shia Yu disparó a los muslos y dijo, Dame un grano ahora. Comprado, pierde 2000 reputación. El sistema dijo mecánicamente. Hay más accesorios nuevos en la mochila, Shia Yu extendió la mano y la agarró. En la palma del mundo real, había una cápsula extra de cápsula azul de la nada. Este es el medicamento del almacén del sistema. Shia Yu se sintió bastante aliviado y no molió, tragando la píldora de un bocado. Tos, después de haber estado al vapor durante demasiado tiempo, el cuerpo estaba en un estado de falta de agua y su garganta estaba demasiado seca. Shia Yu se sintió incómodo cubriéndose el cuello por un tiempo, pero la pastilla se derritió en su garganta y un fuerte olor a medicina subió por su nariz. El sufrimiento es una palabra. Sabor indescriptible. Pero al mismo tiempo, el calor fluyó por todo el cuerpo, y Shia Yu soltó un largo suspiro de consuelo, como si llegara una gran atención médica y los nervios tensos del cuerpo se aflojaron repentinamente. Exhala, inhala, exhala, tomando algunas respiraciones profundas de un lado a otro, los sentidos que se habían vuelto embotados debido a la somnolencia, regresaron al estado agudo de plena prosperidad. De esta manera, persiste durante una hora y media más, no hay problema en absoluto. El corazón de Shia Yu se llenó de alegría, pero no animó. El examen aún está en curso. No es demasiado tarde para celebrar cuando se anuncian los resultados. Date la vuelta, saca la cadena enfriada del cubo, ata la carpa cruciana marinada y Shia Yu grita. Señora. Ryoko, el fuego no es suficiente, tome leña. Como resultado, miles de espectadores junto al lago presenciaron la interpretación de la gastronomía en la noche. Energético. Rugiendo el dragón de fuego, el fuego era más feroz. Yuki Watanabe se paró sobre el cuerpo plateado de Dojima, señalando el altar devorado por el mar de fuego, y balbuceó. Señor. Doji, Dojima, ¿nació la carpa cruciana asada en un mar de fuego así? Dojima no respondió, pero se quedó mirando la cadena de hierro que giraba a gran velocidad, y al joven chef que hacía eco de la cadena en medio del anillo de fuego, con exclamación en sus ojos. Las manos del chef todavía están tan tranquilas. Esta vez, Dojima no encontró el raro error de la última vez. La uniformidad de cada carpa cruciana fue extremadamente perfecta. La manifestación más directa del calor es que cada carpa cruciana tiene un color uniforme y no hay rastro de carbonilla. ¿Por qué su físico mejora cualitativamente en sólo seis días de estudio de acomodación? La cabeza plateada de Dojima estaba llena de signos de interrogación. La actitud física requiere perseverancia y perseverancia para lograr resultados. Pensando en ello, sólo puede utilizar talento natural para explicar. Un carnaval de comida termina a las nueve de la noche. Eran casi las diez cuando la multitud se dispersó y el personal de Igo limpió la basura dejada por los comensales. Ichiro Aseya y Shinji Takei salieron del altar y se miraron, y encontraron que la cara del otro lado claramente mostraba cansancio. El gerente de la tienda, el arroz pulido provisto por Igo se ha agotado. Un miembro del equipo informó a Ichiro Ase. ¿Cómo reaccionaron los invitados? Preguntó Ichiro Ase preocupado. Gusta. Los miembros del equipo estaban radiantes de alegría. Ichiro Aseya miró a Takeji Shinji, y el hombre de mediana edad también le preguntó al personal sobre la situación. Entonces, ¿de quién es la comida más discutida por los comensales? Preguntó Ichiro Ase. Esta vez, los miembros del equipo se ahogaron. De verdad. Ichiro Aseya volvió su mirada hacia el tercer altar. Los montones de ceniza negra en la capa interior y la capa exterior todavía parpadean en rojo. Un nutrido grupo de trabajadores de Igo está ayudando a extinguir el fuego. Después de un tiempo, con la ayuda de Ryoko Rina, un joven chef sale del altar y escribe en su rostro con una sonrisa. Una terrible generación más joven. Dijo Ichiro Ase para sus adentros. No era solo él, sino que las personas que permanecieron en el lago casualmente enfocaron su atención en él. ¿Estás calificado? En la mesa de invitados, Takizuki Rino murmuró. Los graduados que no se habían ido, se miraron, incapaces de responder a su pregunta. Todavía no están al nivel de formadores. Entre ellos, el más fuerte de las cuatro casas, Kojiro, es solo un entrenador de reserva. Yuki Watanabe también persiguió a Dojima Silver y preguntó. Señor. Dojima Silver, ¿cuál es el estándar para el segundo examen aprobado? ¿Quiénes son los jueces y esos turistas? Dojima Silver negó con la cabeza, sus ojos profundos. Oh, ¿qué hay de la suegra de Chiyo? Shia Ben Shiasu buscó a la vieja bruja. Ella ha vuelto hace mucho tiempo. Asami dijo con una mirada. Poco después del banquete, Santuario chilló. El camino hacia el santuario está lleno de gente. Un grupo de personas se reunió frente al salón principal del santuario. Por el momento, se colocó una mesa frente al pasillo. Sobre la mesa había tres vasijas, y frente a cada vasija, el nombre de un practicante estaba escrito con tinta roja. De izquierda a derecha, Shia Yu, Ichigoase y Takejitake. Todos son caracteres chinos. Acabas de regresar del banquete, puedes empezar a botar, de pie detrás de la mesa, una vieja bruja en traje completo, barriendo la noche, hay hombres y mujeres, multitudes de viejos y jóvenes. Sin prisa, sin prisa. Los pequeños enanos se dieron la mano y dijeron. Shinkzi, hablemos de nuevo. Sí, Kyoko, el nivel de los aprendices en este tema es muy alto. Un joven de cabello largo y hermosa apariencia, que también llamó directamente el nombre de las mil generaciones de brujas, obviamente está muy familiarizado con él. Hay algo que discutir, cuyo nivel es el más alto, de un vistazo. Foxfire apareció en la oscuridad. Llegó una mujer seductora con un vestido rojo, con fuecos en los pies, y sus largas piernas blancas asomaban bajo su bata mientras caminaba. Timbre. La encantadora mujer puso una ficha con forma de dientes blancos en el primer frasco y dijo con una sonrisa. Me gustan mucho los platos de pescado a la parrilla de este chef. En el momento de comerme el pescado, pensé que era un Buda. Oye, ¿convertirte en un Buda? Dijo una voz masculina burlona. Un hombre corpulento que vestía una armadura de samurái japonesa, como un general shogun, se acercó a la mesa y arrojó tres monedas antiguas en tres ollas. Todos están calificados, independientemente de sus superiores. Secundado. Un pequeño monje se adelantó y envió tres cuentas de sándalo. La vieja bruja no lo detuvo, dejó que este extraño grupo de personas discutiera, pero en pocos minutos, tres vasijas habían reunido muchas fichas, cuyo número ya había superado las diez piezas calificadas. ¿Hay tres personas calificadas en este tema? La vieja bruja sorprendió en secreto. Y muchos más, con una voz femenina distante, una linterna de repente se encendió bajo el alero. El santuario estaba en silencio. ¿Tú, estás aquí también? Sí, Kyoko, quiero hablarte sobre las recompensas para las personas calificadas. Una mujer Shinji de cabello blanco llegó lentamente. Capítulo 233 eran las diez y media de la noche. El patio del templo, los árboles giratorios y las linternas, y las linternas se encendieron una a una, iluminando la parte delantera y trasera de la casa con fuerza, nadie podría haber imaginado que hubo una reunión maravillosa antes. Cuando Shia Yu, Takei Shinjiye y Chiroa se regresaron al santuario Chiyoji, todos recibieron una caja de regalo presentada personalmente por Chiyote Miko. Están todos calificados. Chiyo Miko dijo eso, no eches un vistazo profundo al Shia Yu más joven entre ellos, y luego dale la vuelta. Calificado. Shia Yu estaba exhausto y se sentó en el banco de piedra, pero toda la persona estaba paralizada. Tojima Silver los ha enviado de regreso al hotel y serán enviados de regreso al campus de Tokio mañana por la mañana. La celebración de hoy del santuario Chiyo también ha hecho que varios chefs jóvenes con talentos extraordinarios se den cuenta de que hay un mundo de comida más amplio más allá de la luna lejana. Felicidades. Tonksi. Takei Shinjiye y Chiroa se ya se felicitaron mutuamente, y luego los dos se acercaron a Shia Yu al unísono, acercándose amistosamente. Shia Yu se sorprendió y les dio la mano a los dos. Esta es una cortesía de la igualdad de trato, el significado es evidente por sí mismo. Si el chef Shia está libre, puede venir a mi destilería Kangoo para sentarse. Y Chiro Asegu sonrió, y sus palabras y hechos eran como su temperamento, como un monje, muy ligero. Pero el señor. Takei es diferente. Este es un exitoso hombre de negocios con gran valentía. Él tiene el control del enorme grupo alimenticio. Mira a Shia Yu. No oculta su aprecio y ardor. Él sonríe y dice. Maestro Shia, estoy interesado en venir a nuestro club Ujin. Puedo darle el puesto de jefe de cocina adjunto, el salario es como usted dice y obtendrá una cierta cantidad de acciones en el club Ujin. Takei Club no es un pez pequeño en la industria de la gastronomía neón. Hoy en día, Takei Shinji ha pasado la evaluación de Chiyo y puede regresar a Tokio para presentar formalmente una solicitud de evaluación especial a la agencia IGO. Cuando Takei Shinji se convierte en un chef premium, el club de Takei está verdaderamente calificado para atacar a los Mitsuhi. Hoy en día, bajo la cuatro familia real, es el Takei Club el más fuerte. Pero Shia Yu simplemente negó con la cabeza. Señor. Takei, gracias por su amor. Shia Yu Anian se negó, sigo siendo un estudiante de secundaria, es inconveniente tener un puesto clave en su empresa y todavía tengo mi propia tienda del que ocuparme. No dude en contactarme. Mi ID en línea de IGO es, Takei Shinji y Shia Yu intercambian amigos en línea de IGO entre ellos. Agrégane también. Ichiro a Seiya también se acercó. Por lo tanto, la columna de amigos de IGO de Shia Yu tiene dos amigos chefs certificados más. Bajo sus nombres y cabezas, hay nueve estrellas brillantes. El de Shia Yu, solo dos estrellas. Chef de dos estrellas. Takei Shinji se sorprendió y tomó el teléfono y lo actualizó varias veces, pero el perfil de Shia Yu seguía siendo el mismo. Solo podía mirar a Lenzi Lina, que estaba parada a su lado en silencio. Esto esto. Zan Zankou, pero no sé qué decir. Chef de dos estrellas. Ichigo a Se tampoco pudo ocultar su sorpresa. Al ver esto, Shia Yu se escabulló rápidamente, de lo contrario tendría que dar una larga explicación. De todos modos, la evaluación del santuario de Chiyoda ha pasado, y no importa lo que piensen los demás, ahora es un verdadero chef cuasi especial. Vuelve a la casa de la montaña. Tan pronto como empujé la puerta de la habitación, vi al gato acostado en la ventana, mirándolo con ojos grandes. Esta cosita vino con él. Durante unos días, fue bastante inteligente. No corrió y no causó ningún problema. Cuando Shia Yu practicaba la cocina, se recostaba en silencio y miraba a su lado. Auge. Ponga la caja de regalos sobre la mesa, Shia Yu apoyó la barbilla en ella. Ryoko Rina la siguió, y Shia Yu la miró y preguntó. Debería ser una pista de ingredientes de fantasía en la caja, ¿verdad? Mira por ti mismo. Ryoko Rina dijo suavemente. Al escuchar las palabras, sin dudarlo, retire la cerradura y levante la pintoresca tapa. Un mapa dibujado a mano. Un Rui y de Jade con forma de dragón. La frente está llena de interrogantes, ¿qué es esto y qué? Shia Yu primero desarrolló un mapa dibujado a mano, que fue pintado con un pincel, y la escritura en el papel estaba seca. Las islas y colinas son lo que el mapa quiere representar. ¿Okaido? Sospechando en su corazón, Shia Yu le entregó el mapa y se trasladó a un punto marcado con un bolígrafo rojo. Esta ubicación probablemente se encuentra en el área noreste de Okaido. Ciudad Asaikawa, Santuario Izumo, murmurando los caracteres chinos marcados. Indistintamente, me siento un poco familiar. Santuario Izumo, ¿no sería ese santuario? Riyoko Lina miró y dijo. Esta nube sale, no la otra. ¿Confiar en un mapa tan simple para encontrar ingredientes de fantasía? Shia Yu se sintió muy poco confiable. Si puede localizarlo con precisión, ¿qué más necesita hacer? Caza Gourmet interrogación de cierre. Riyoko Rina dijo suavemente. El mapa es solo una guía. Piensas en los ingredientes de fantasía como un tesoro. Este mapa es un mapa del tesoro. Cazador de Gourmet. En cierto sentido, también es un cazar recompensas. Es esto, Shia Yu se sintió complicado. Simplemente siga el mapa y busque en el pasado. Incluso si tiene suerte, se necesita menos de un mes para decir menos. Era estudiante y tenía que cuidar la tienda. Era imposible meter algo de ropa en la mochila, así que tomó la mochila y viajó lejos. También puede encargar. Riyoko Rina dijo. Puedo ayudarte a contactar mercenarios confiables. Mira primero. Shia Yu dobló el mapa y recogió el jade Rui en la caja. Yu Rui mide aproximadamente un pie de largo y la mano es muy pesada. Shia Yu lo agarró con una mano y lo acarició con la otra, solo para sentir el damasco de seda, delicado y suave, y un rastro de frialdad siguió a las yemas de los dedos, como por el brazo rush por todo el cuerpo. La parte superior del mango de Jade es un dragón volador, realista. Riyoko Rina explicó activamente. Esta es una bendición del santuario para el chef, ¿es un accesorio como el amuleto? Shia Yu dijo extrañamente. ¿Por qué es Jade Rui? Señorita Riyoko, ¿cómo es su amuleto? Al escuchar las palabras, Riyoko Rina dudó y desabotonó el botón superior de la camisa para revelar una gran piel blanca, sacando lentamente un colgante en forma de media luna atado con una fina cuerda roja. Lo mismo es el jade. Pero el jade Rui y en manos de Shia Yu es aterrador. Recoge bien. Riyoko Rina dijo solemnemente. Esta es también la prueba de la identidad del quasi super chef y la ficha de identidad. Si te encuentras con un verdadero chef oscuro en el futuro, conocerás el papel de este talismán. Shia Yu asintió algunas cosas no son fáciles de romper. Sabe que hay cosas en este mundo. Aunque algunos chefs tienen dificultades para encontrar ese tipo de cosas a lo largo de sus vidas, pero con la mejora del nivel de los chefs, nunca se les permitirá lidiar con esas cosas con frecuencia en el futuro. Al mirar a Rui, Shia Yu no se enteró de que Rui había huido a la esquina de la casa, el cabello estaba volado, el pequeño cuerpo se arqueaba hacia arriba y los ojos de Amber miraban a Rui con vigilancia. Durante la noche. El día siguiente. Shia Yu se sentó en el auto deportivo de Riyoko Rina, y la caja de regalo del santuario yacía sobre sus rodillas, mientras el gato se encogía en la puerta, diciendo que no se le acercaría. Sistema, establece una tarea de análisis para Hader Rui, dijo en su corazón. La tarea se creó correctamente y el tiempo de análisis estimado es de 365 días y 22, el sistema responde mecánicamente. Apítulo 234 Municipio de Taoyuantai. Una furgoneta de negocios estaba apacada junto a la carretera. Gracias, señor. Tojima. En la posición de copiloto, Yuki Watanabe dejó su teléfono y miró la carretera fuera de la ventanilla del automóvil. Esta carretera es el único lugar para regresar a Tokio. Tojima Silver solo estaba hablando por teléfono, no mucho, solo le reveló el número de matrícula del auto deportivo, y expresó vagamente un cierto significado. De hecho, Yuki Watanabe estuvo a punto de entrevistar a Shia Yu anoche, pero Tojima Silver lo detuvo y no pudo acercarse. No pasó mucho tiempo para que un auto deportivo rojo acelerara. Seguimiento, Yuki Watanabe dijo emocionado y saludó al conductor. Daba la casualidad de que volvían a Tokio desde la autopista, y Yuki Watanabe estaba ansioso por conocer la identidad del misterioso chef, un chef tan joven cuasi especial, si aceptaba publicar su presentación personal y recetas en Taste Weekly. Yuki Watanabe ya puede imaginarse cómo los próximos números de la revista serán candentes y atraerán la atención de todos los neones. El rastreo del vehículo comercial puede no haber causado la alerta de Ryoko Lina. Los dos vehículos llegaron uno tras otro y, después de unas dos horas, entraron lentamente en la antigua calle comercial de Ameyoko. Aquí, tan desolado. Yuki Watanabe miró a través de la ventana del auto y miró la escena fuera de la ventana. El coche acababa de pasar del bloque nuevo al bloque antiguo, y un aliento desolador se apoderó de él. A ambos lados de la calle hay muy pocos transeúntes y la clave son las tiendas de la calle. Watanabe Yuki llegó a esta área antes, e incluso hay dos restaurantes de ramen e izakaya muy buenos, que se han presentado en el área de Tokyo Taste Weekly. Parece que fue hace solo dos o tres meses. Menos de medio año después, ha caído hasta ahora esta vieja calle llena de estilo humanista. Yuki Watanabe sintió pena. El autodeportivo rojo finalmente se detuvo frente a un edificio de tres pisos. Detener, Yuki Watanabe llamó al conductor para que se detuviera y miró por la ventanilla del automóvil, vio el letrero colgado en el primer piso del pequeño edificio y leyó inconscientemente. ¿Restaurante chino Shiashi? ¿Vas a bajar? Preguntó el conductor. Esperar. Dijo Yuki Watanabe. En su opinión, un autodeportivo rojo a unos 20 metros de distancia, atropelló a un hombre y una mujer. La esbelta mujer vestida con camisa blanca y jeans, por supuesto que Yuki Watanabe lo sabía, y había una pizca de emoción en sus ojos. No esperaba ser realmente la heroína del departamento de neón de Igo, Ryokorrina, el ídolo de innumerables cocineras de neón. En cuanto al hombre, mirando a Yuki Watanabe, jadeó. Anoche en el lago, la luz no era muy buena. Ella solo pudo observar vagamente que Shia Yu era muy joven, pero él nunca pensó que este joven era en realidad un menor de edad. Parece un estudiante de secundaria. Yuki Watanabe no pudo evitar pensar. Ryokorrina aparentemente encontró el auto y echó un vistazo aquí. Yuki Watanabe se estremeció, sabiendo que había sido encontrado. Shia Yu realmente encontró el auto. Toda la cuadra, solo el auto de Ryoko y ese auto comercial, no funcionaría si no quisiera prestar atención. Sin pensar demasiado, Shia Yu encontró la llave y salió del auto para abrir la puerta. Auge. Empujó la puerta para cerrarla durante una semana, Esuo Osh, una pequeña sombra se deslizó delante de él. Al ver esto, Shia Yu negó con la cabeza y sonrió, esta cosita también extraña su hogar. El escaparate todavía está limpio y ordenado, como lo estaba hace una semana. Los dedos de Shia Yu acariciaron la mesa y las sillas al azar, y luego levantó las manos para mirar, sus dedos estaban limpios, sin rastro de polvo. Maullar, de repente, un grito de amargo grito llegó desde el segundo piso. ¿Qué sucedió? La cara de Shia Yu cambió ligeramente y rápidamente cruzó la tienda. Al pasar por la cocina abierta, miró a la cocina a través de la ventana de vidrio, y luego se sorprendió con un trueno. Desorden. Las puertas de los armarios se abrieron y las botellas y frascos cayeron sobre la encimera de la cocina o se hicieron áñicos en el suelo, cubiertos con escoria de vidrio. El sonido del gato está en el segundo piso, el segundo piso también está sufriendo. No te preocupes por cambiarte de zapatos, o ve a la sala de estar del segundo piso. Efectivamente, las entradas de ambos dormitorios se abrieron enormemente, las cajas y los gabinetes se voltearon y la vista estaba desordenada. Sin embargo, donde había gabinetes, los lugares donde las cosas podrían estar escondidas se voltearon. ¿Robo? Shia Yu respiró hondo y sacó su teléfono móvil para llamar a la policía. No movió nada. Saludó al gato que levantó la cabeza y duiteó, y se llevó la cosita abajo. Después de un rato, la sirena sonó a través de la antigua calle comercial. Varios coches de policía de la comisaria del distrito de Taitung se detuvieron frente a la puerta y entraron y salieron agentes de policía uniformados. Un hombre de mediana edad con un abrigo se inclinó levemente ante Ryo Colina, luego sacó un bolígrafo y un cuaderno y le preguntó a Shia Yu. Señor. Shia, nuestro oficial de policía ha verificado que su tienda no ha perdido ninguna propiedad valiosa, y que la computadora y la computadora portátil están todas allí, por lo que la posibilidad de robar propiedad se ha descartado temporalmente. El hombre de mediana edad dijo lentamente, mirando a Shia Yu, probablemente debido a su nacionalidad, preguntó específicamente. ¿Tiene alguna pérdida en efectivo o joyas? Shia Yu negó con la cabeza. No tengo la costumbre de guardar dinero en efectivo en casa. En cuanto a joyas, nada más. Es esto, el hombre de mediana edad vaciló. Shia Yu no esperaba la alarma, pero en realidad alarmó al departamento de policía. Se supone que este departamento de policía administra los casos de robo en la división penal tercero del departamento de policía del distrito de Taitung. Aproximadamente media hora después, los policías registraron el departamento de policía que lideraba el equipo y resumieron la situación. El sospechoso fue desbloqueado por la puerta lateral y entró en la habitación. No extrajimos huellas dactilares sospechosas en la manija de la puerta. Además, al rebuscar en la habitación, el prisionero no dejó cabellos ni otras pruebas. Recuperado el video de vigilancia cercano, ¿hay alguna ganancia? El departamento de policía de mediana edad frunció el ceño. No, el video de la calle muestra que todo es normal. Finalmente, varios coches de policía se alejan silbando. Shia Yu regresó a la tienda y le pidió a Ryo Corrina que ayudara a limpiar la cocina juntos. Llevando una gran bolsa de basura a la puerta, Ryo Corrina se volvió de espaldas a la cocina y se detuvo para preguntar, ¿Quién crees que causó tal robo? Solo se puede decir que fue un intento de robo, no perdí nada. Shia Yu se encogió de hombros, aparentemente tranquilo, pero de hecho su corazón estaba reprimiendo el fuego. Pensando en ir. En los últimos tiempos ha ofendido lo peor. ¿Quién además del grupo Food Party? Pero, ¿Gourmet Club se involucra en tal robo? ¿Quieres encontrar algo de su casa? ¿No sería mejor crear directamente una estación de bomberos inesperadas y deja escapar su ira? Me puse en contacto con Tokyo Sanu Construction Co. Una subsidiaria de Gourmet Club y compré tiendas en la calle comercial a lo grande. Shia Yu sintió que Gourmet Club podría no ser una riqueza caprichosa, pero una especie de intención conocida. Correcto. En la frente, Ryokorina vio salir una bolsa de basura por la puerta de la tienda, y Shia Yu se dio la vuelta rápidamente, mirando el gran tanque de agua en la esquina de la cocina. La cocina ha sido remodelada y esta cosa está en la esquina. El agua estaba fría, metió la mano y Shia Yu se estremeció. Es muy frío, pronto, Shia Yu exagró un suspiro de alivio cuando sacó una piedra de huevo suave con forma de guijarro del tanque de agua. El restaurante de Shia es una de las cosas increíbles. Sistema, ¿Esta piedra tuvo resultados de identificación? Bip. Aparece información. Nota. Aquí pasamos al 36 razón porque no encontré el 32 en ninguna página, y pues supuse que era el 33, era el 32, y así se movieron. Si hay algún problema avísenme lo vuelvo a subir, revirtas a Kokingot capítulo 236. Meteorito Tianhuay Surgieron los datos del sistema. Meteorito Tianhuay. Se sospecha que las materias primas utilizadas por el antiguo y famoso Chef Shulin hace 7000 años para hacer los 8 leyendas de cocina. Debido a sus características indestructibles y misterioso poder indestructible, nadie conoce el método secreto de derritiendo este meteorito. Propuesta de efecto prop. 1. Purifica la calidad del agua y mejora la frescura del agua, confirmado. 2. Purificar los ingredientes alimentarios, en la identificación, Shia Yu parpadeó y luego casi cegado por los ojos llenos de texto dorado. Acostado a través. Acostado a través. Con respecto a las piedras, Shia Yu tuvo todo tipo de especulaciones y fantasías antes. Inesperadamente, su agujero cerebral todavía es demasiado pequeño. ¿Esta piedra está realmente relacionada con los 8 utensilios de cocina de las grandes leyendas de China? Increíblemente, sus manos tiemblan y sostienen la piedra negra en forma de huevo. Shia Yu mira a izquierda y derecha. Desde cualquier ángulo, esto parece ser lo mismo que la piedra salvaje. Equivocado, si no hay diferencia, el anciano no dejará que se quede en el tanque de agua de la cocina. Cuantos más cocineros experimentados, menos permiten que la cocina tenga cosas que no pueden controlar. Obviamente, el anciano conoce la existencia de esta piedra e incluso comprende su propósito completo. Después de más de un mes de evaluación, ¿sólo se determinó el efecto de purificar el agua? Shia Yu estaba extremadamente insatisfecho con la eficiencia operativa del sistema. Ding, recuerda, si el anfitrión recolecta cualquier menaje de cocina legendario, puede acelerar enormemente el proceso de identificación, recuerda el sistema. Es eso así. Shia Yu pensó. Se puede decir que los misteriosos meteoritos celestes son la fuente de los ocho utensilios de cocina legendarios. Para analizar el efecto de los meteoritos, es normal utilizar menaje de cocina legendario. Después de todo, hay rumores exagerados de que comer juntos ocho platos cocinados con utensilios de cocina legendarios te hará inmortal. Los meteoritos pueden incluso involucrar el tema eterno de la longevidad, al igual que algunos cazadores de alimentos persiguen incansablemente ingredientes de fantasía eterna. Después de la emoción, seguida de la ansiedad. El corazón del anciano es demasiado grande, simplemente regresa al campo y no digas nada sin tomar la piedra. Antes de irse, ni siquiera mencionó ni media palabra sobre la piedra, por lo que se lo tomó a la ligera, y no le ha dado un mensaje de texto, un teléfono, demasiado chic. No pude evitar calumniar algunas palabras. De repente, un destello de luz brilló en su cabeza, y Shia Yu perdió la voz. Will los amantes de la comida, están buscando esto. El corazón latía con fuerza. Si Shia Yu había tomado una actitud indiferente antes, luego de conocer el verdadero valor de la piedra en este momento, ya no puede calmarse. Hay que retener las cosas. Shia Yu apretó la piedra con fuerza, pero sus ojos vislumbraron que Ryoko Rina volvía, y rápidamente puso la piedra en el tanque de agua. Auge, un sonido suave. Mirando los círculos del tanque de agua, las ondas volvieron a calmarse, y el sonido de los pasos de Ryoko Rina vino desde atrás, y Shia Yu suspiró levemente, diciendo en secreto, esta piedra sigue siendo la misma que la original. Es la más segura. Esconderme aquí. Según los resultados de la investigación policial, y según las huellas sospechosas, el grupo Club Hurmet frecuentaba la tienda al menos 3 o 4 veces esta semana. En otras palabras, buscaron de un lado a otro varias veces y no encontraron nada. Esto demuestra que el tanque de agua es un lugar muy seguro. ¿Quién puede pensar en una piedra así en el fondo del tanque de agua oscura? Shia Yu tuvo que trabajar duro para salvarlo, y las marcas de humedad en la ropa aún eran claras. De hecho, Shia Yu no lo entendió. En la actualidad, nadie, excepto los nietos de la tienda de Shia, conoce la existencia de Outer Meteorite. Gourmet Meeting es solo durante mucho tiempo, las pistas de los utensilios de cocina legendarios, hacen un gran movimiento. ¿Quieres limpiar arriba? Ryo Corrina preguntó en la puerta. Por supuesto, Shia Yu se arremandó y empacó con ella arriba. Cerca del mediodía, cuando volvió a bajar las escaleras, Shia Yu encontró a una mujer sentada frente a la barra y esperando durante mucho tiempo. Al escuchar pasos, la mujer profesional se levantó rápidamente. Una mirada a la puerta, la camioneta negra de negocios, estaba estacionada afuera de la puerta principal de la tienda de Shia. Antes de que ocurriera un robo tan grande, debes saber que puede esperar hasta ahora y mostrar su paciencia. ¿Te gustaría comer? Lo siento, no hay ingredientes en la tienda, Shia Yu dio un paso adelante y dijo disculpándose. No no. Yuki Watanabe respiró hondo, echó un vistazo al joven rostro de Shia Yu, puso una tarjeta de visita de una dama que ya estaba en su mano, la sostuvo con ambas manos, se inclinó 90 grados y dijo con respeto. Maestro Shia, soy el editor. En jefe de Taste Weckley, Yuki Watanabe, y tuve la suerte de ver su actuación culinaria en el lago Asino anoche. ¿Qué semanal? Shia Yu se congeló. Taste Weckley exclamación de cierre. Yuki Watanabe siguió haciendo una reverencia y dijo que le sudaban un poco las palmas de las manos. Por favor, Shia Yu la levantó rápidamente y la identidad de la mujer era terrible. El editor en jefe de Taste Weckley fue muy amable con él. Taste Weckley es la revista gastronómica más vendida de neón en China, y en los últimos años ha intentado realizar festivales gastronómicos y premios gastronómicos, por lo que algunos de los chefs que no eran conocidos por su indiferencia se han convertido en la industria alimentaria. La estrella, debo decir, detrás de esto es el mérito del plan de creación de estrellas de Star Weckley. Ellos, en el mundo de la comida de neón, no son solo un medio de comunicación. Habiendo dicho eso, si no puede meterse con el bolígrafo, trate de no meterse con él. Después de ver el escándalo de la oficina del periódico Time Multimedia, Shia Yu también tuvo miedo. No tenía miedo de ser estafado, pero debido a la relación entre la tienda, puede preocuparse. Dejó que Yuki Watanabe se sentara, y él también se sentó en la barra. Mirando a Yuki Watanabe. Esta es una mujer capaz. Hay una severidad superior en sus ojos. Lo que le importa a Shia Yu es que sus rasgos faciales, parecen tener la sombra de un amigo. Ese amigo llamado Humbia Watanabe fue evaluado en el Igo Duo Star. Como sé, los dos se han mantenido en estrecho contacto durante un tiempo. Entonces, Shia Yu trató de preguntar. Señorita Watanabe, tómese la libertad de preguntar. ¿Usted es el Yu Shihiya Watanabe? Sí, aunque no quiero mencionar mi origen, pero la sangre en mi cuerpo es de hecho la sangre de la familia Watanabe. Había un rastro de impotencia en los ojos de la mujer. Entonces, ¿conoces a Jun Watanabe? Él es mi amigo. Shia Yu sonrió. ¿Puro también? Watanabe Yuki se quedó atónito luego mostró su rostro. Es mi hermano pequeño favorito y tiene un buen talento en la cocina. Escuché que pasé la evaluación de dos estrellas hace apenas un mes. Espera, te prepararé una taza de té. Shia Yu se levantó y dejó el asiento. Regresó de la prefectura de Kanagawa y siguió ordenando la casa. Ya tenía sed. La cocina se ha hervido con agua y hay una capa de vidrio. Yuki Watanabe puede prestar atención a las habilidades para preparar té de Shia Yu durante todo el proceso. Ella tiene una mirada diferente. Después de un rato, sostiene la taza de té caliente de Shia Yu sobre la mesa. Huele el aroma del té profundo, intoxicado. Soplando frío y sorbiendo suavemente, el corazón inquieto, inexplicablemente, también se calmó con el sedimento. Antes, Yuki Watanabe todavía dudaba sobre cómo hablar, pero después de un sorbo de té, de repente se sintió renovada. Simplemente dejó a un lado sus preocupaciones. Hermosos ojos miraron a Shia Yu y preguntaron. Maestro Shia, ¿está dispuesto a aceptar nuestra entrevista exclusiva con Taz The Weekly y permitir que nuestra revista publique sus antecedentes personales e información sobre recetas? Revir Taz a Kokingo capítulo 237. Plan para la fama esta es una entrevista exclusiva, no una entrevista general. Shia Yu respiró hondo y lo escuchó. Taz The Weekly es el medio de revistas más influyente en la industria de alimentos de neón. Además, sólo un chef en cada número puede obtener una entrevista exclusiva con Taz The Weekly, no sólo la gran portada de los personajes, sino también una introducción y el contenido de la entrevista de toda la columna. Contando los personajes de portada del período anterior, a excepción de los superfamosos chefs, las personas entrevistadas parecen tener nada menos que chefs de nueve estrellas, y todos ellos tienen la calificación para convocar tormentas en la industria de alimentos de neón. Shia Yu sabe que después de la entrevista, su nombre se escuchará en el mundo de la comida de neón. Reputación, riqueza y fuentes infinitas. Más importante aún, puede obtener un valor de reputación inconmensurable de la noche a la mañana. Yuki Watanabe llegó demasiado tarde para obtener una respuesta y sintió un suspiro. Maestro Shia, ¿no está de acuerdo? Dijo astringentemente. No estoy en desacuerdo. Shia Yu se rascó la cara y dijo. Personalmente estoy listo, pero mi tienda y el lugar donde vivo no lo están. Yuki Watanabe parpadeó, ¿qué? Sígueme, Shia Yu dejó el asiento e indicó a Yuki Watanabe que saliera con él, de pie en medio de la calle comercial. Primero señaló la tienda de Shia frente a él y pasó los brazos por la calle comercial rota. Yuki Watanabe lo entendió. Podemos ocultar información sobre la tienda y esta calle comercial, dijo Yuki Watanabe. Shia Yu escuchó las palabras y negó con la cabeza con una sonrisa. En este caso, señorita Watanabe, ¿cree que he recibido una entrevista con Tasty Weckley, además de mi propia reputación, ¿hay alguna ganancia sustancial? Shia Yu casi dejó clara la declaración. Acepté una entrevista exclusiva para beneficio mutuo. Tasty Weckley consiguió lo que querían, y Shia Yu también consiguió lo que necesitaba. La reputación es lo más superficial. En el análisis final, sigue siendo una palabra de beneficio. Su identidad como chef se ha hecho popular, y las pequeñas tiendas e incluso las calles comerciales serán conocidas por la gente, e innumerables comensales acudirán en masa a las antiguas calles comerciales como locos. En la actualidad, la tienda de Shia es demasiado pequeña y la antigua calle comercial se encuentra en un estado de quiebre y en pie. Shia Yu tiene un plan para transformar la tienda y la calle comercial de Shia. Una entrevista exclusiva debe esperar a que se implemente su plan. Aproveche la popularidad de la entrevista con Tasty Weckley para hacer que las pequeñas tiendas de Shia, e incluso toda la calle comercial, también se vuelvan populares. Esta es la ambición de Shia Yu. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar? Yuki Watanabe siguió a Shia Yu y regresó a la tienda. Va desde un mes hasta tres meses o medio año, dijo Shia Yu. ¿Qué? Watanabe Yuki mostró una profunda decepción. Shia Yu de repente dijo Feng Feng. Sin embargo, primero puedo poner mis recetas para que las publiques. ¿Receta? Sí, una receta premium, y nunca se ha publicado. Es absolutamente nueva e incorpora la última receta de ingrediente de tofu helado. ¿Qué dijiste? Se dijo que Yuki Watanabe estaba conmocionado y no podía quedarse quieto y se puso de pie. Por supuesto, conoce los ingredientes del tofu helado, y también sabe lo que significa incorporar las últimas recetas premium con ingredientes de fantasía. Innovación. Y es suficiente para impulsar la innovación en la industria alimentaria. Su aliento ardió de inmediato. Cuando Yuki Watanabe simplemente dejó a un lado el reportaje del superchef más joven, piense en el impacto de la cosecha Taste Weckley tras la publicación de una receta que integra tofu fresco, paseando por el escaparate, cuanto más pensaba, más me emocionaba. Es posible que esta receta no solo atraiga a la atención de la comunidad gastronómica de Neon, la tierra misteriosa de China, e incluso la comunidad gastronómica mundial dirigirá su atención a los países insulares del lejano oriente. Taste Weckley también traspasará las fronteras nacionales y extenderá su influencia a todo el mundo. Tomar una respiración profunda. Yuki Watanabe regresó a Shia Yu, mirándolo fijamente, con un tono complejo. Maestro Shia, quiero saber por qué está dispuesto a publicar su propia receta. Y sigue siendo una receta especial, el valor de las recetas premium, no hace falta decirlo, es lo que el chef presiona en la parte inferior de la caja, cómo se puede compartir desinteresadamente con la industria alimentaria. Pero Shia Yu se atrevió a anunciar que tenía su propia confianza. El misterio de Frost Magick Mapotofu se ha separado de los 6 sabores originales y se ha convertido en 7 sabores. El verdadero significado del séptimo sabor radica en el uso de inflamación explosiva y desigualdad picante. En otras palabras, Fragrance Magick Mapotofu es su propia receta, que es irreproducible, incluso si otros chefs conocen la receta, es difícil de restaurar. En cuanto a la revisión, todas las recetas están publicadas y a Shia Yu no le importa. Publicar recetas no es más que querer saquear un lote de reputación. Por cierto, la propaganda crea impulso. Después de todo, en el plan de Shia Yu, en el futuro comedor VIP, es necesario vender platos luminosos, lo cual es una buena oportunidad publicitaria. La receta está podrida en su mano y no es buena para él. Aprovechando la frescura de los ingredientes de Frost Tofu, lo correcto es idear una receta para ganar reputación. La propaganda personal y la propaganda de recetas se combinan entre sí. Señorita Watanabe, regresará un mes después. Le daré la receta sin importar el estado de la tienda y la calle comercial, y dependerá de su arreglo. Al enviar a Yuki Watanabe fuera de la tienda, Shia Yu se paró en la puerta y dijo. Además, manténgase en contacto. Antes de subir al autobús, Yuki Watanabe se volvió y se inclinó de nuevo, con un rastro de satisfacción y un rastro de pesar en sus ojos, diciendo. Entonces me despediré primero. Vuelve a la tienda. Conocí a Ryoko Rina que parecía fría. ¿Has decidido? Ryoko Rina preguntó. ¿Sólo publica la receta? Por supuesto. Shia Yu se sentó, señora. Ryoko, ¿no quiere volver a probar mi Frost Magik Magik Mapo Tofu? Deje que la gente envíe un poco de Frost Frost Tofu, así como grandes semillas de soja de atún, lo haré por usted inmediatamente. Ryoko Rina llamó de inmediato. Hoy es domingo, Shia Yu abrió el software de línea y envió un mensaje a Amirun en línea. Garabatear. Responder inmediatamente en frente. ¿Gerente, ha vuelto? Sí, mañana se publicará un anuncio en la página de inicio del sitio web para los negocios normales. Te daré el menú por la noche. Además, Angie Hun, ¿quieres venir a cenar por la noche? ¿Está bien? Hubo una sorpresa en el lado opuesto. Llama a tus amigos. Después de apagar el cuadro de chat, Shia Yu se dirigió a la libreta de direcciones del teléfono y encontró un número de teléfono para marcar. Hola, señora. Zenziki, ¿puede venir a mi tienda ahora? ¿Mañana? Está bien tan pronto como Shia Yu regresó, sintió que no podía estar inactivo por un momento. Las nupes oscuras del encuentro gourmet persisten. Si intentas comer la alabarda de nuevo, intentarás vencer a la banda de inmediato. Lo que no sabía es que hoy mismo, Lancelot, quien fue derrotado por él, recibió personalmente a dos chefs especiales de Estados Unidos al otro lado del Pacífico desde el aeropuerto internacional de Aneda en Tokio. Maestro Smith. Chef Kao. En la entrada del túnel, Lancelot hizo una reverencia a dos superchefs. Un hombre rubio de mediana edad con la nariz aguileña y un aire osco entre los ojos, siempre dando una energía negativa inaccesible. El otro, con el pelo corto y negro, cejas gruesas y ojos grandes, y una cara de carácter chino, es en realidad un chef chino. Revirtas a Kokingo capítulo 238. Ráfaga evolutiva un hombre de mediana edad llamado Smith, profesor del Orlando Colleje, no sonríe. El chef Kao, un chino, estrechó la mano de Lancelot de manera amistosa y luego señaló el letrero del baño en el aeropuerto. Lo siento, iré al baño. Tú hablas primero. Esto es para evitar sospechas. Al ver al chef Kao irse, Smith se dio la vuelta y miró a Lancelot con la cabeza agacha y los ojos brillando con frialdad. Escuché la noticia de la derrota de tu alabarda en los Estados Unidos, que realmente humilló a la universidad. Lancelot inclinó la cabeza y no se atrevió a discutir consigo mismo. Perdió terriblemente y perdió ante un cocinero desconocido. Sin embargo, Lancelot tuvo que admitir que estaba convencido de perder la boca, incluso si intentaba comérsela a la barda nuevamente, aún saldría perdiendo. Maestro Smith, mi oponente es fuerte. Lancelot apretó los puños. ¿Es por eso que puedes perder? Smith estaba inexpresivo. Vine a Neon esta vez para la próxima reunión de intercambio entre Orlando y Yuan Yue. Vine a visitar e inspeccionar con anticipación, no específicamente para tratar este asunto. Smith continuó, Lancelot miró hacia arriba con asombro. ¿Qué? Relájese, el ministro Maas me ha confiado que le ayude a lidiar con ese chef. Smith dijo con frialdad, mirando a Lancelot, con ojos burlones, si no eres un discípulo del ministro Maas, ahora has sido excluido del fútbol. Suve exclamación de cierre, Lancelot se sintió incómodo. Tenía la garganta un poco seca y el chef Cao regresó en ese momento. Lancelot dijo rápidamente. He arreglado un hotel para mi estadía. Por favor, venga conmigo. Noche. Después de despedir a un grupo de amigos, Xia Yu regresó al bar de la tienda y se sentó. No hace mucho, Ryokorrina también se fue. Mañana es lunes, Xia Yu regresará a la escuela y Ryokorrina también debe regresar a la sede de Neon de Igo para informar. Siéntese, Xia Yu finalmente encontró un tiempo libre y contó los resultados de este estudio de acomodación. Se completó la tarea del sistema designado a Yuan Yue Estudio de Acomodación, se acreditaron dos puntos de talento inactivos, Xia Yu verificó y descubrió que los 5 puntos de talento originalmente guardados, más los 10 puntos de talento otorgados por el examen de entrenamiento, luego tiene 17 puntos de talento. Estos puntos de talento no se pueden utilizar de forma indiscriminada. El corazón de cocina intermedio asciende a corazón de cocina avanzado y se necesitan exactamente 20 puntos de talento, pero ahora solo quedan a 3 puntos. Cristal de evolución, Xia Yu miró por la puerta de la tienda, el bloque bajo la noche estaba en silencio y ya no le importaba. Extendió la mano y tocó el inventario, sacó el cristal púrpura en forma de diamante, lo miró por unos momentos y luego dijo en silencio usar. Timbre. Hubo un crujido. Bajo la atenta mirada de Xia Yu, el cristal se rompió silenciosamente en su palma, convirtiéndose en una corriente de luz y entrando en sus cejas. Entonces, el sonido de la cáscara de huevo rota resonó débilmente en sus oídos. Explosión. La información sobre habilidades culinarias emerge automáticamente. Burst Flame Evolution Violeta. Una de las 5 estrellas tigre en el oscuro mundo de la cocina en el pasado, la famosa habilidad del Asian Journal Burst Flame Chef, practicando hasta el reino puro, puedes obtener Flame Sensación Evolución, y tener la oportunidad de entender Super Talento Táctil. Nota. Se necesitan 20 puntos de talento para alcanzar el nivel completo, y el talento de llama explosiva en el nivel completo puede consumir el cristal para evolucionar a la etapa final, dorado. Si la evolución tiene éxito, debes dominar el Super Toque Talento. La información de texto, en comparación con cuando acabo de enterarme de la explosión, tiene una fila de sugerencias de comentarios. Habilidades de cocina de oro de nivel Jin, ¿Debe dominar el Super Talento del Super Toque? Haciendo a través, el Evangelio del Jefe Africano. El corazón de Shia Yu latió con fuerza, e inmediatamente tuvo un plan en mente. Promoción a Koki de Art al nivel avanzado, lo siguiente es completar Burst Flame, Space Inequality y Seven Stars Breaking the Army y Kit Likud están en la tercera cola, y otras habilidades culinarias están en la parte posterior fila. ¿Cómo serán las explosivas habilidades culinarias después de la evolución? Shia Yu Dun sintió picazón, pero aún reprimió la conmoción y continuó contando los logros de esta semana. Aparte de las habilidades y el talento de la cocina, hay recetas. Durante esta semana de estudio de alojamiento, creó con éxito su propia receta Frost Magic Mapo Tofu, que es una receta brillante perfecta y tiene un significado de gran alcance. Además, Magic Panda Tofu y la receta especial Valencia Payá que le enseñó Dojima Silver se han clasificado en la cola de aprendizaje. El sistema le permite mejorar la receta de Valencia Payá y promete desbloquear el arroz negro oscuro y recompensar a Kixin Dao Uenku. La siguiente etapa es, sin duda, comer primero estas dos recetas moradas. Bien, valor de la fama. Shia Yu le dio unas palmaditas en la cabeza, convocó a la tienda del sistema y luego abrió los ojos como platos. Y muchos más. Contando con cuidado, el valor de reputación acumulado en él inconscientemente tiene más de 20,000 puntos. Recordó que antes del examen de entrenamiento, estaba en los primeros 10,000 y, durante el examen, también gastó un valor de prestigio para comprar una píldora física. Es lógico que el valor de la fama sea inferior a 10,000 puntos. Fue el festival y chilló anoche lo que le dio una cosecha excelente. Shia Yu negó con la cabeza ligeramente cuando inclinó la cabeza ligeramente. Imposible, la noche oscura está alta, y no hay intención de publicitar, ¿cómo pueden esos turistas conocerlo a él y a la tienda? ¿No viste que el editor en jefe de Task Weekly es tonto? No puedo pensar en eso si se rompió la cabeza, Shia Yu simplemente revisó el registro del sistema. Un ser te conoce y te aprecia, la reputación es más mil. ¿Qué demonios? Shia Yu se sorprendió. ¿Qué significa exactamente existencia? En cuanto a su pregunta, el sistema solo respondió mecánicamente. Por favor, continúe explorando el mundo. Inexplicablemente, cuando le pregunté a Doji Silver y Ryo Colina, quien era la revisora del gran examen, sus gestos de ocultación, Shia Yu inmediatamente cruzó una luz en su corazón y tuvo una suposición aproximada. Obviamente, no hay mucha existencia, de lo contrario, la información del registro no dará 1,000 puntos de fama cada vez. Completa sorpresa. Con más de 20,000 puntos de fama y presión, Shia Yu sintió el orgullo de toda la persona. Las habilidades con el cuchillo, el calor y los condimentos, especias, no tienen por qué comprar habilidades culinarias, así que, ¿en qué dirección debemos ir a continuación? El campo de pastelería es una opción. Además, esta vez robaron la casa, lo que también hizo sonar la alarma para Shia Yu. Su físico es aterrador y puede llamarse Hércules, pero nunca ha aprendido algunas habilidades de lucha en defensa propia. Los requisitos de Shia Yu son bastante simples y no necesita convertirse en un maestro de artes marciales. Al menos cuando se enfrenta a un ladrón, está lo suficientemente tranquilo como para someter o ahuyentar al intruso sin llamar a la policía. System, visualízame algunos libros de habilidades de lucha. Timbre. La retina de Shia Yu se llenó inmediatamente de datos de texto. Boxeo básico del ejército. Combinando boxeo, patadas, lucha, lucha con espadas y lucha con armas en su conjunto, el boxeo es simple y práctico, y el ejercicio constante puede mejorar la condición física general del cuerpo. Basics of Taekwondo. Una técnica de lucha que tiene una historia de más de 2000 años, basada principalmente en el juego de pies. El juego de pies representa el 70% del contenido, hay 24 tipos de rutinas, y más de 10 habilidades básicas. Balance of Karate. Las artes marciales chinas se introducen al neón, y combinando las habilidades de lucha desarrolladas por las artes marciales locales, demasiado. Desde el boxeo corporal y militar hasta el boxeo borracho, la palma de Bagua, el boxeo de Wuxing, el boxeo de Shingi y luego el boxeo tailandés de Nanyang, Shia Yu estaba deslumbrada. Además, Shia Yu notó que los libros de lucha son realmente caros. Libros verdes básicos, comenzando con 1000 reputación. Libros azules avanzados, 5000 comienzos de reputación. Los libros morados del escenario Shia Ochenbal en 10.000 puntos de fama. Es decir, Shia Yu solo puede elegir una técnica de lucha e inmediatamente aprenderla a una pequeña etapa adulta y aprender un centenar de escuelas o algo así, como si estuviera soñando despierto, el valor de la reputación no es suficiente. ¿Qué aprender? Shia Yu fue puesto en desventaja dificultad en la selección. Revirtas a Kokingo capítulo 239. Escuela diaria el día siguiente. Ding ding ding, aproximadamente a las 8 y media, la primera campana sonó en el edificio de enseñanza de la escuela secundaria Bayou. Esta mañana, el ambiente en la clase 2 del grado primera extraño. Resultó que el dueño del primer asiento junto a la ventana había vuelto. Los estudiantes susurraron. Shia Yu ha vuelto. Pero derrotó a un chef de 5 estrellas de frente en la alabarda. Esta semana libre, debe estar sucediendo algo serio. ¿Eh? ¿Qué coincidencia? La semana pasada, resultó ser el momento para que el noble estudiante de primer año de la universidad culinaria llevara a cabo un estudio residencial, si, Shia Yu Jun debería ir a Yuan Yue. De hecho, voces similares llenaron el aula en la semana en que Shia Yu derrotó a Lancelot. Aún más, hay más de 10 estudiantes en un pase y más de 100 estudiantes. Más tarde, la maestra se enteró de las gloriosas hazañas de Shia Yu y vio una semana de clips de alabardas de comida en la sección de comida de televisión Tokio. Luego de la llegada, el director de la escuela recibió un aviso de la institución Igo, y realizó una reunión especial para que los docentes contuvieran los rumores que se volvían cada vez más exagerados. Shia Yu puso su mano en su barbilla y miró de reojo por la ventana. En el patio de la escuela y en el parque de enfrente, los pétalos del cerezo casi se desvanecieron y las ramas estaban desnudas. Ahora es finales de abril y principios de mayo, al igual que la temporada de flores, el tiempo siempre pasa tranquilamente. Deje que la gente hable de sí misma. Shia Yu parecía en blanco, pero suspiró. Solo comer la alabarda hace que Bayou High School sea sensacional, y cuando Tastewickly publique su entrevista personal, ¿no pasaría su vida en la preparatoria todo el día en firmas y susurros? Aunque muy reacio. La frente estaba hinchada con músculos azules. Cuando llegó a la escuela esta mañana y se cambió los zapatos para abrir el zapatero, las letras llenas del gabinete silbaban y silbaban. La escena fue tan espectacular que los chicos a su lado se quedaron atónitos. Así es, la carta es una carta de amor en una escena clásica de anime. Lo que es especial, Shia Yu incluso vio a algunos chicos escribirlo. Parece que todos los estudiantes de Bayou High School saben lo que significa derrotar al chef de 5 estrellas Lancelot en la alabarda. Esto es algo que las 10 celebridades de Yuan Yuan no pueden hacer. En otras palabras, en la mente de los profesores y estudiantes de Bayou, Shia Yu parece ser un maestro culinario escondido en las escuelas secundarias ordinarias. De hecho, eso es correcto. Se rompió. De repente, se colocó una palma sobre el hombro de Shia Yu, en silencio. ¡Oh! Casi de manera reflexiva, la mano izquierda se reclinó hacia atrás y la mano derecha sostuvo la mano sobre el hombro. Shia Yu se sentó así, pero la gente detrás gritó horrorizada. ¡Ah, soy yo! ¡Ayú! La clase se dio la vuelta y pareció estupefacta. Todo el pueblo de Nishimura Yinki casi voló por los aires y estuvo a punto de caer al suelo. Muchas chicas ya gritaron o se atrevieron a no mirarla a los ojos, pero Shia Yu la soltó, se puso de pie y voló en el aire. Después de montar, se pasó el brazo por el hombro. Ponerse de pie. Shia Yu derribó a Shibiyage Yinki. Patada de caca. Sus pies eran suaves y el rostro del chico de secundaria estaba pálido. Estaba a punto de retroceder. Shia Yu no tuvo más remedio que extender la mano y agarrarlo. El aula estaba en silencio. Tos. Shia Yu también se dio cuenta de que tenía un problema, y no pudo evitar palmear a Shibiyage Yinki en el hombro, avergonzada y dijo, Lucian, la próxima vez no ataque por la espalda, es peligroso. Shia Yu llama habitualmente el nombre del juego de este chico. Es realmente peligroso. Yinki Nishimura cubrió su pecho y su corazón palpitante pareció salir violentamente. Miró a Shia Yu de arriba abajo con una mirada de monstruo. Fue elevado en el aire en un abrir y cerrar de ojos. La sensación de ingravidez es mucho más real que ser levantado por el señor del monstruo gigante en el juego. ¿Cómo te sientes como si fueras un guerrero loco? Hideki Nishimura se sentó en la silla con las piernas suaves y no pudo evitar escupir en la mesa vecina. Lo siento. Shia Yu se rascó la cara. Anoche, era casi como un niño al que le regalan un juguete nuevo. Rebotó por la casa y practicó luchando artes marciales toda la noche. Acabo de contrarrestar reflexivamente a Nishimura Hideki, usando las técnicas de arrebatar y capturar. Si simplemente no liberaste la fuerza a tiempo y realmente dejaste caer al compañero en el piso duro, entonces este compañero no se usará para la escuela esta semana. En el análisis final, todavía no llegué a casa y no pude relajarme. Antes del inicio formal de la clase, el maestro de clase Saito Yu vino y llamó a Shia Yu cuando se fue. Oficina del director. Shia Yu entró por la puerta, y un hombre elegante y de mediana edad que caminaba por la casa dio un paso adelante para estrechar su mano y sonrió. Estudiante Shia Yu, el cabrón es el director de la escuela Chiyo Naoto, este es nuestro primer encuentro. ¿Chiyo Naoto? Al notar su apellido, Shia Yu no ocultó su sorpresa. Sin esperar a que Shia Yu preguntara, Chiyo Naoto dijo, Estudiante Shia Yu, tienes razón. Mi hogar es la familia Chiyo de Yu Shijia, pero soy un hijo de la rama lateral. No tengo talento para cocinar. Cuida algunas industrias para la familia en el extranjero. Piense en Taste Weckley de Yuki Watanabe. Shia Yu dijo en secreto en su corazón, desde la educación hasta los medios de comunicación, este Yu Shijia realmente se extendió e involucró muchos campos, uno por uno insondable. No prestó mucha atención a las noticias de política. El neón de este mundo, las llamadas cinco grandes familias, las de Koizumi, Abe, Aso, Atoyama y Fukuda, deberían ser reemplazadas por cuatro reales. Tojima Silver y Ryokorina dijeron que Takei Club está calificado para desafiar a las cuatro familias reales, entonces, ¿cuán terriblemente terrible es el grupo alimenticio de Shinji Takei? Estudiante Shia Yu, este es el caso. Quiero hablar contigo sobre asuntos académicos. El tono de discusión de Chiyoma Ito hizo que el director de la puerta, Saito Yui, se sorprendiera. ¿Estudio? ¿Sí? Chiyoma Oto observa la complexión de Shia Yu. Eso es todo. Considerando que tienes talentos culinarios extraordinarios, y has pasado, tos, ya tienes buenas habilidades culinarias. Creo que deberías centrarte más en el campo del chef, ¿debo dejar la escuela? Shia Yu frunció el ceño ligeramente. No, no es. Chiyoma Oto se sorprendió. No era su plan abandonar la escuela. Tenía tal chef en la escuela. ¿Por qué preocuparse por la fama y la influencia? Trate de mantener a Shia Yu como su idea. Si se deja ir a un estudiante de superespecialidad, esas escuelas privadas no saben cómo burlarse de ellos en Bayou High School. Muerde sus dientes directo y directo, Chiyoshi Naoto dijo. Jiren ha dejado una sala de actividades del departamento y la ha transformado en su propia cocina dedicada. Tenga la seguridad de que el costo de la renovación correrá a cargo de la escuela. Las clases normales, o cocinar en la cocina, depende de sus arreglos personales, pero en clase, asegúrese de no salir temprano o llegar tarde, es decir, mi expediente académico aún se conserva, ¿puedo ir a la escuela normal y puedo ser admitido en la universidad? Shia Yu frunció el ceño. Chiyo Naoto asintió con la cabeza, sus ojos extraños. No podía entender por qué Shia Yu luchó con su educación. Pero Shia Yu tiene sus propias ideas. Si no viniera a este mundo, de acuerdo con la trayectoria de vida desafortunada del propietario original, iría a la escuela normalmente, iría a la universidad y finalmente trabajaría para pasar la vida de gente común. Ya que está seguro de obtener la educación estándar, ¿por qué rendirse? Además, incluso si quisiera abandonar la escuela, el anciano podría no haber cumplido su deseo. Revirtas a Kokingo capítulo 240. Ayuda de la lengua de Dios, parte 1, la clase de hoy no ha terminado, Shia Yu simplemente vino a la sala de actividades del departamento para uso personal. Se dice que es una sala de actividades, pero en realidad se ha convertido en una cocina profesional moderna, con todos los utensilios y hornos, congeladores y demás facilidades. Colocando la llave de la cocina en su bolsillo, Shia Yu abrió la ventana. Este es el primer piso del edificio de enseñanza, justo en la esquina, y el antiguo edificio de la escuela abandonado se puede ver a través de la ventana. Debido a que es la hora de la escuela, el patio exterior de la casa está en silencio. Sin embargo, hay condiciones de cocina, pero no materiales. Shia Yu abrió el congelador, pero estaba lleno de ingredientes deslumbrantes, pero ninguno de ellos fue útil. La dificultad para aprender la receta de Valencia Payá está en el ingrediente fantasía del arroz negro. Shia Yu ha confiado a Ryo Corrina para que le ayude a encontrar un proveedor estable y planea invertir mucho dinero para comprar un lote de arroz negro como tinta para volver. Antes de eso, usará arroz común para calentar y practicar. Recuerde la escena de la cocina de plata de Dojima. De hecho, Shia Yu también tiene cierto conocimiento de recetas populares como Valencia Payá. De hecho, la paella, además de los mariscos, también puede poner una variedad de ingredientes cárnicos, como pollo y pato. Bayá se refiere tanto a un método de cocción como a un recipiente para cocinar. Comunicar el espacio de la cocina. Sistema, dame estos ingredientes. Shia Yu varió los ingredientes en la encimera de la cocina y dijo en secreto. Los ingredientes principales son camarones, vieiras, pescado, ancan y arroz. Accesorios, aceite de oliva, jugo francés, salsa de tomate pelada italiana. Especias, azafrán, pimiento rojo en polvo, ajo, pollo en polvo, pescado en polvo. Shia Yu tiene mucha experiencia en la práctica de recetas, comenzando con la imitación más simple. Después de una hora. Ponte guantes aislantes, saca un plato de paella del horno, Shia Yu, por favor califícalo. 55 puntos, falló. El sistema dijo mecánicamente. Por favor, sea específico sobre los defectos. Shia Yu frunció el ceño. Hay un problema con el calor del arroz, la combinación de especias y el caldo que se usa para cocinar el arroz y los ingredientes, el sistema solo describió un montón de deficiencias, pero no dio más detalles. Si hay una lengua de Dios, Shia Yu no pudo evitar pensar en Yache e Rina, y si tenía ese tipo de talento, no necesitaba ningún sistema para anotar. No tiene la lengua de Dios, pero Yasushi ha pintado a Rina. Salga de Kipchengod Space y envíe un mensaje a Azumi e Rina a través del software de línea. ¿Tienes tiempo? Yuan Yuan Shihie tiene muchos privilegios. En este momento, Yasushi Rina tiene una probabilidad muy baja de sentarse en el aula. Es más probable que practique en su propia cocina profesional. Shia Yu envió un mensaje y pensó que tenía que esperar un rato. Inesperadamente, solo planeó bloquear la pantalla y su teléfono vibró. Estoy aquí. ¿Algo? Recuerda nuestro acuerdo, prueba los platos por mí. Ven a este lugar. Shia Yu abrió el mapa de ubicación y envió sus capturas de pantalla. ¿En este momento? ¿Sí? Shia Yu envió una palabra y se volvió hacia el teléfono de Ryo Corrina. Señora. Ryo Corrina, necesito algo de arroz negro con urgencia. ¿Puede encontrarlo allí? Higo tienda de ingredientes, no hay un proveedor de ingredientes de fantasía, solo puede encontrar a Ryo Corrina para encontrar la manera. Envía a este lugar. Shia Yu piensa, revisa la salsa y los ingredientes auxiliares en la cocina de la escuela, y simplemente pide Higo en línea para pedir un lote. Esta cocina de Bayou Senior High School será su segundo campo de batalla principal en el futuro. Cuando se inspira en la escuela o le pican las manos, puede ir inmediatamente a la cocina para practicar sus manos. En media hora, el camión de transporte de Higo entregó los ingredientes fuera de la puerta de la escuela y Shia Yu salió a recogerlo. Cuando suena la campana al mediodía, Shia Yu recibe una llamada de Azumi Rina. Hola, en la puerta de la escuela secundaria Shirato, le hizo una seña a Erina, que se bajó del tren. Ella no usaba el uniforme de Yuan Yue. Llevaba una falda corta y calcetines largos de algodón negro. Llevaba una chaqueta holgada de murciélago marrón. Su capucha cubría su cabello sangrante. Llevaba una máscara facial, pero Shia Shia Yu reconoció a los arrogantes bienes de un vistazo. Hubo un hola desde atrás, y obviamente se sorprendió y se encogió. Sin embargo, después de una risa juguetona, Erina volvió la cabeza enojada y lo miró con fiereza. ¿Eres tan misterioso, tienes miedo de ser fotografiado por los paparazzi? Shia Yu se rió. ¿Qué dices? Erina dijo. De repente me llamaste, y todavía era una escuela. Si viniera directamente, ¿no sería tu escuela un desastre? Shia Yu se congeló por un momento, luego se volvió hacia la frente y dijo. Parece así. La popularidad de la lengua de Dios en el grupo de adolescentes de Neon no puede ser exagerada. Habiendo dicho eso, Eche Erina tuvo una entrevista en la portada de Tastewekly hace mucho tiempo, y los medios de comida extranjeros la entrevistaban a menudo. El nombre de lengua de Dios se ha difundido en el extranjero, pero no se limita a los países insulares del lejano oriente. Shiyo Naoto ya había saludado a la oficina de seguridad, y Shia Yu simplemente trajo a un estudiante extranjero a la sala de actividades del departamento. En la sala de actividades con cerradura, dos personas esperaban afuera. Ayu. Nishimura trota desde aquí. Shia Yu le dio una palmada en el hombro y luego miró a Sakamoto, quien se puso de pie. ¿Has almorzado alguna vez? Sakamoto y Nishimura asintieron. Nishimura Jinki se rascó la cabeza y dijo. Hoy la tienda de la escuela está demasiado llena y no he comido pan de fideos fritos. Dicho esto, apuntó a la marca Private Kitchen que se había colgado en la sala de actividades del departamento, y era claramente un pequeño abaco para comer y beber. Adelante, no hay muchos amigos en la escuela, Shia Yu miró el pasillo no tripulado, dio la bienvenida a las tres personas a la cocina y luego cerró la puerta. Saca la paella que probaste antes. Distribuya tres juegos de tazones y cucharas. Con solo mirar al vendedor, Shia Yu parece ser un fracaso muy completo, a los ojos de Sakamoto y Nishimura Jinki, tan tentador. El arroz blanco se fusiona con la salsa y se solidifica en el fondo de la olla. La superficie está salpicada de unos pétalos de limón, la fragancia fresca de frutas y verduras y el sabor de camarones frescos guisados, que es refrescante y agradable al corazón. Con un olfateo, el estómago gruñó y protestó. Comes. Shia Yu les dijo casualmente a Sakamoto y Nishimura y Deki, y luego miró a Azumi y Rina. Frente a dos chicos desconocidos, Rina no tenía el tipo de aura de reina en el reino de la luna lejana. Se sentó en una silla como una dama, usó una máscara, su cabello largo estaba cubierto por una capucha, y Shia Yu observando, sus ojos esquivaron. Tomó un tazón y le puso un poco de paella, y Shia Yu simplemente cortó la cebada en la esquina de la cocina. Ven, ayúdame a probarlo. Dijo cortésmente. Dándose la vuelta y sosteniendo dos sillas de bar, Shia Yu y Rina se sentaron en la cocina y se sentaron frente a la ventana. Ok. Respondiendo suavemente, Azumi y Rina aparentemente todavía recuerda su acuerdo con Shia Yu. En los últimos días, Shia Yu ha comenzado a enseñarle dos recetas, Shanglón Dumplings y Flame Tornado Shark Fins a usaje. Usa la lengua de Dios para ayudar a Shia Yu a perfeccionar los platos. Quítate la mascarilla, exponiendo las delicadas mejillas blancas, corta la cuchara con Rina, mastica un pequeño bocado, y luego las cejas quedan bien arrugadas. Sabe mal. Evirtas a Kokingo capítulo 241. La ayuda de la lengua de Dios parte 2 sabe mal. La evaluación es sencilla. Además, Eche Rina dejó el cuenco y, al parecer, no tenía intención de darle un segundo mordisco. ¿Me puedes contar más? Shia Yu le pidió a este Buda que viniera para comentarios detallados. Hay un problema con el fuego del arroz. Se tardó más de 5 segundos en hervir a fuego lento. Cuando el segundo paso es asar, hay un problema con la temperatura de cocción y el tiempo establecido en el horno. Dijo la lengua de Dios. El arroz está demasiado cocido. Miró a Shia Yu y dijo sin piedad. Y el arroz que usas también es un problema. El plato Valencia Paya necesita arroz español. El tipo de arroz es arroz duro. Sentirse vivo. Wow si es consistente con las revisiones sistemáticas. En cuanto al arroz, Shia Yu simplemente encontró una especie de arroz y práctico. ¿Qué más? Shia Yu recordó en silencio. Dosis de especias. ¿Cómo decir? Shia Yu se sintió renovado. En realidad, la cantidad de especias y el caldo se pueden atribuir a un problema, y los sabores son los mismos. Dijo Yasu Sirrina. Cuando cocines la sopa de mariscos, pon los ingredientes como cebolletas, apio, zanahorias y cebollas picadas. En el proceso, agrega trozos de tomate, tomillo e incienso francés. Como si hubiera presenciado la cocina de Shia Yu, cocinó a ciegas los ingredientes y sacó los ingredientes utilizados por Shia Yu. Primero, hay demasiados trozos de tomate, y el caldo tiene un sabor agrio y dulce, y la mayoría de la gente no puede saborearlo, pero no se puede escapar bajo las papilas gustativas de los mejores amantes de la comida. Reducir la cantidad de 10 gramos hará el caldo más tierno. Segundo, hay alcachofas y azafrán. Con eso, Azumi pintó los ojos de Rina con profunda confusión. Estas dos especias, en este plato, son extremadamente abruptas. Ya Chirrina no pudo evitar decir, el azafrán casi no tiene sabor, pero su sabor no puede escapar al gusto divino. La leve fragancia de plantas y verduras, un toque picante, ¿quieres ocultar algo? La alcachofa es la misma, es similar al sabor de los granos de nuez, es demasiado abrupta, y se acabó la fragancia del arroz, por lo que no probé el arroz en tu paella. Sabor. Valencia Paya, similar al sabor del arroz intercalado, y el rico aroma de masticar, es el secreto de este plato. Terminado en un suspiro. Azumi Rina se sintió un poco molesta en su corazón. Este Valencia Paya, a sus ojos, no es un plato al nivel de Shia Yu. Los ingredientes son demasiado aleatorios, la estructura es demasiado suelta y no es nada rigurosa. O, los chefs famosos de esos restaurantes afuera, dejar que su lengua de Dios pruebe platos tan desagradables, y Rina debe estar jurando. Pero después de terminar, Rina soltó un suspiro en su corazón, y Shia Yu, que estaba frunciendo el ceño junto al maullido, no pudo evitar recordar cuidadosamente si había sido demasiado mala. No sé por qué, frente a Shia Yu, ya que Rina alejó conscientemente a sus secuaces, tratando de convertirse en una dama. Bueno, como Morita Maki. Hubo al menos unos minutos de silencio en la cocina, y Rina había ignorado a los dos chicos extraños detrás de él. Así que resulta. Las cejas de Shia Yu se aflojaron. En el análisis final, todavía es una cuestión de mi exclamación de cierre al cachofa y arroz negro tinta son un par de combinaciones CP. El azafrán también es un uso similar, además de teñir, su función es aliviar el sabor demasiado dulce del arroz negro. En cuanto a él, usando un arroz común con la receta especial original, por supuesto, la estructura de las especias es muy abrupta. Auge. De repente, el golpe en la puerta resonó en la cocina personal. Abriré la puerta, y Dekin Isimura guardó el cuenco, volvió la cabeza para abrir la puerta y estaba muerto de miedo. Un hombre elegante y de mediana edad parado afuera de la puerta, vestido con un traje, ¿no es el director de la escuela secundaria Bayou? Junto a él, hay una mujer con gafas de sol en una maleta a Yanshi. La primera impresión que tuvo Jinkin Isimura de ella fue que Jinx era tan genial, tan genial. Es completamente diferente a lo genial de Sakamoto. ¿Usted está? Chiyo Naoto no vio a Shia Yu, pero vio a un chico que no conocía. Había otro niño sentado en la cocina. Se comió la cara en una comida tranquila. Chiyo director, estoy adentro. La voz de Shia Yu vino de la habitación. El director de inmediato le dijo humildemente a la mujer que lo rodeaba. Maestro Ryoko, el chef Shia está adentro, por favor entre, dicho esto, le entregó a Ryoko Lina un pase escolar. El control de entrada de la preparatoria Bayou es muy estricto. Es difícil para el resto de profesores y alumnos de la escuela entrar y salir del campus, pero el pase que utilizan los profesores es diferente. Me despediré primero. Cerrando la puerta voluntariamente, Chiyo Naoto finalmente suspiró. Frente a la famosa superchef femenina, no se atrevió a respirar unas cuantas veces. Hay rumores de que el general Ryoko ya ha subido a un campo más alto, Chiyo Naoto tiene un anhelo en sus ojos. Después de la superclase, ¿esa es la palabra Lin? ¿No hay más en esta familia? Chef. No pudo evitar preocuparse por la familia Chiyoda. Sin el chef Lin sentado en la ciudad, ¿puede la familia Chiyoda mantener firmemente la posición de Yu Shihiya? Señorita Ryoko, ponlo aquí. La polla de Shiyo dejó la silla de la barra y se volvió para dirigir a Ryoko Lina. Auge. Abra la caja de comida y un viento frío como el del océano ártico se esparció rápidamente en la cocina. Sakamoto y Nishimura y Deki se estremecieron y sintieron frío. Es todo en mayo. Y Deki Nishimura se volvió para mirar la ventana abierta de la cocina y murmuró. ¿Cómo es que este viento sopla como el viento frío que sopla en la nieve en Tokio? Como desempaquetador, Shiyu lleva la peor parte. También inconscientemente encogió el cuello. En el momento en que se abrió la caja, el frío era como una sustancia, como un cuchillo raspando la cara, y era doloroso. Date prisa para tapar la caja. ¿Cuánto cuestan estos arroz oscuro? Pregunto. 10 libras. ¿Cuánto te voy a transferir? Shiyu ya tenía un amigo del software en Lin y Argyoko Linaigo e inmediatamente abrió la columna de transferencia, solo al precio de mercado, 80.000 yenes por 100 gramos, bueno, 10 kilogramos, 5 kilogramos, 4 millones de yenes, ¿verdad? Shiyu no parpadeó, presionó una cadena de datos en el número, ingresó la contraseña de pago y presionó el botón aceptar. Timbre. En un instante, un mensaje vino del teléfono celular de Argyoko en el bolsillo de Rina. Ha llegado el dinero. Tos. Tosiendo violentamente Jin Kinishimura escuchó a escondidas mientras comía paella, asustado por los números, apenas tragó un bocado de arroz duro y se cubrió el cuello con fuerza, su rostro de repente se convirtió en una salsa púrpura. El hermano Sakamoto le entregó agua en silencio a la velocidad del viento. Magnate local. Guerrero de triptónita. Y de Kinishimura no pudo evitar pensar en el presidente del gremio Arraycat en su juego de mazmorras, un jugador tirano local con un traje de supremacía kriptoniana. 4 millones de yenes, es el ingreso de un año para un empleado de la empresa. Recuerda una encuesta de noticias reciente que decía que los trabajadores de alrededor de 30 años tienen un ingreso anual promedio de 4 millones de yenes. Sin embargo, ¿el ingreso de una persona promedio en un año puede permitirse comprar 10 libras de arroz? ¿Qué tipo de arroz es ese? Y de Kinishimura dijo en secreto. Creo que es oro. Revirta Sakokin God capítulo 242. Lugares alternativos la pausa para el almuerzo fue de solo 40 minutos. Sakamoto y Kinishimura y Dekino esperaron hasta que se soltó la siguiente olla de paella, por lo que tuvieron que regresar al aula para las clases. Entonces, la única cocina que queda son Ryoko y Erina. Llamada. Con un suspiro de alivio, Erina se quitó la capucha y la máscara, un cabello rubio ondulado rizado alrededor de sus hombros. Ryoko Lina también guardó sus gafas de sol. Al rato, Shia Yu presentó su segunda paella. Inténtalo. Le entregó un cuenco a Ryoko y Erina. Solo le di un mordisco y me comí la lengua de Dios que no reportó la esperanza, mis ojos se abrieron con sorpresa. Bueno para comer, casi inconscientemente, no hay tiempo para pensar. Yuche pintó las piernas de Rina y las manos apretadas con fuerza, y sus mejillas se rugorizaron dos veces. El frío y el calor se alternan en la boca, y el sabor de la lengua de Dios es más sensible que el de la gente común. Será un invierno frío y un día soleado de verano, y Erina estará perdida y confundida. Es este un plato especial premium elaborado estrictamente de acuerdo con la receta, Ryoko Rina dejó la cuchara. Shia Yu asintió y dijo. No agregué nada, así que seguí la receta original. Casi. Ryoko Rina mudo admiró. Los detalles se procesan de manera más perfecta y el arroz negro se incorpora por completo a la cocción, y puedes seguir la receta para hacer la cocina de una estrella superior. En cuanto a los detalles, Ryoko Rina no dijo mucho. Son mil millas. En la actualidad, el dominio de Shia Yu en la receta de Valencia Paya no es suficiente. En una palabra, es estudiar mucho y trabajar duro, como descubrir el secreto de las artes marciales. Después de practicarlo, volverás a casa. Después de disfrutar de la comida, Ryoko Rina se puso las gafas de sol y planeó irse. Pero en la puerta, de repente recordó algo así y se volvió. Sí, la evaluación de calificación de Samsung, puede omitirla. Samsung a la evaluación de 9 estrellas también se canceló. El ministro Shinara está solicitando una espera especial. Para ustedes de la cuota de la sede. ¿Super candidato? Shia Yu se sorprendió. Sí, esta es una calificación por encima de 9 estrellas y por debajo del nivel premium, que solo es pública dentro de la organización IGO. Ryoko Rina explicó. Conviértete en un super candidato, puedes descargar la aplicación Super IGO en línea, esa aplicación agrega un nuevo módulo de tienda IGO, super candidato puede ser como un super chef, todos los meses en la tienda IGO se obtiene algunos ingredientes de fantasía gratis. ¿Es este un beneficio super alternativo? Los ojos de Shia Yu se iluminaron. Lo que le falta ahora es la herencia como chef. La evaluación especial consiste en utilizar algunos ingredientes especiales para jugar en el lugar, crear sus propias recetas y presentar platos prácticos. Hay muy pocos ingredientes de fantasía con los que ha contactado. Originalmente, era Tofu Helado, Agüite Air Sindreya Bef, Land Sharks Fin, y ahora Black Rize, que se usa para cocinar paella. Los conté y los cociné con mis propias manos, es decir, arroz negro y Tofu Helado. Si la biblioteca de ingredientes de alimentos premium de IGO está abierta para él, y no hay necesidad de ser gratis, tiene un canal para comprar ingredientes de fantasía a sus propias expensas, lo que sin duda es muy importante para su crecimiento. Habrá una respuesta de la sede hoy. Ryoko Lina observó el color de la emoción en el rostro de Xia Yu, con una sonrisa en sus ojos. En resumen, lo que se puede esperar es que el agente especial en el cuartel general llegue pronto, hay que estar preparado. Mientras el agente especial esté satisfecho, la cuota del supercandidato no podrá postularse. Mira salir a Ryoko Lina. En la retina, ha aparecido información sobre nuevas tareas. Advance, superalternate. Pista. Reconocido por el comisionado especial de la sede de la OIG, un chef de dos estrellas avanzará directamente al candidato super suplente. Bonificación. La cantidad de dos sorteos de carrusel avanzados. Debería haber sido un placer tener una nueva misión. La cara de Xia Yu se volvió negra de inmediato cuando miró por encima de la barra de recompensas. Si dos estrellas saltan a nueve estrellas, ¿cuál es la especialidad? ¿La recompensa se otorgará a dos sorteos? Fosa. La última vez que abrí el carrusel, hubo un momento de cielo e infierno. En realidad, es solo un poco, se abrió al talento dorado de nivel dios. Entonces, esta vez. No, fue dos veces. Xia Yu calmó su mente, y no permitiría que el jefe africano negro esperara un boleto de cerría a Europa. Gire la cabeza para pensar en la tarea. Ese agente especial no tiene sombra ahora, no tienes que pensar demasiado. Vale la pena considerar la tarea en sí. ¿Cómo satisfacer al comisario en tareas abiertas? No quiero pensar en ello, hay que conquistarlo con la cocina. Después del colegio. Una escena muy extraña apareció en la calle. La joven con coche particular recoge lentamente detrás de un ciclista. La extraña combinación finalmente regresó a la vieja y destartalada calle comercial. Entra y siéntate. Colocó la bicicleta en su lugar y Xia Yu llamó a la ventana. Vuelve primero. Azumi Rina le dijo al conductor que el conductor pasó la tarde en la puerta de la escuela secundaria Bayouoi y fue muy dedicado. Está bien, señorita. El conductor de negro asintió. Cuando Rina se bajó, el coche negro no se detuvo y se alejó. Entra y siéntate casualmente, Xia Yu hizo un gesto con las manos hacia su espalda, abrió la puerta de la tienda y dejó su mochila en la barra a voluntad. Miau con un duet coqueto, una pequeña cosa saltó hacia adelante, siguió su muslo en un abrir y cerrar de ojos y corrió hacia el hombro de Xia Yu, sorprendiendo al que lo seguía. ¿No hay nadie más patrocinando nuestra casa hoy? Preguntó Xia Yu, acariciando la pequeña cabeza del gato. Uamao levantó ligeramente la cabeza y luego susurró. Está tranquilo, Xia Yu arqueó las cejas. Azumi Rina se quedó quieta, sus ojos extraños, mirando a la pareja de amos y sirvientes, ¿te gustan los gatos? Hay demasiadas cosas sucias para levantar el ratón. Xia Yu dijo casualmente, el gato en el hombro estaba insatisfecho, y deliberadamente mostró sus patas y lo amenazó. Se rompió. Se golpeó con un dedo romo en la pequeña cabeza y luego se agarró la nuca del gato y se lo llevó. Tú siéntate primero. Xia Yu terminó, entró en la cocina y preparó comida para gatos para pequeñas cosas. No se fue a casa al mediodía y el gato debe tener hambre. Azumi Rina se sentó en la barra, mirando a través del cristal, mirando al joven que estaba ocupado frente a la estufa, y al gato de las flores parado a su lado y pidiendo comida a su cola. Las comisuras de su boca no pudieron evitar levantarse. No puedo evitarlo. Auge. Pasos y golpes en las puertas. Perdóneme. Con el sonido, las sombras de los tres hombres se reflejaban en el escaparate bajo el sol poniente. Al escuchar el sonido, Azumi Rina volvió la cabeza de manera extraña. Aún no es hora de trabajar. Comenzó inconscientemente, sin pensar que era una invitada en ese momento. ¿Lo es? El joven rubio guapo sonrió descuidadamente. No estamos aquí para comer. Azumi Rina miró al joven por unos momentos y sintió que le resultaba un poco familiar. Entonces tú eres, en este momento, Xia Yu, que estaba cocinando comida para gatos en la cocina, también notó que se acercaba a la tienda. Miró hacia afuera, miró por encima del cristal transparente, se quedó en Lancelot durante dos o tres segundos y escaneó el que tenía al lado. Los dos hombres de mediana edad se recuperaron de inmediato. El arroz para gatos se cocina lentamente y el ritmo de cocción no se ve afectado por los invitados inesperados. Vamos, cena, pequeña. Se pone el arroz del gato en un plato, se deja la mitad envuelto en plástico, se mete en una caja de conservación del calor, se saca la mitad caliente y se coloca en el pasillo del pequeño patio. En cuclillas, mirando al gato de las flores que estaba comiendo felizmente, Xia Yu sonrió y luego se levantó, Xi Shiran fue a la tienda. Renacimiento como Dios de la cocina capítulo 243. 10 platos VIP, parte 1 ¿Quieres comer? Xia Yu aún no se ha cambiado la ropa de trabajo. Acaba de regresar de la escuela. El uniforme negro todavía está en su cuerpo. Es difícil creer que este sea el chef y gerente de la tienda. Lancelot, naturalmente, lo recordaba. Por lo tanto, Xia Yu miró a los dos hombres de mediana edad junto a Lancelot. Xia Yu, un hombre de mediana edad con cabello corto y negro, cejas gruesas y ojos grandes, rostro chino y apariencia china estándar, no pudo evitar revelar una pequeña duda y dijo en secreto. Esta reunión de comida. ¿También absorbe el chef chino? En cuanto al otro hombre de mediana edad, tiene la nariz aguileña y el rostro sombrío. Xia Yu los está mirando a los dos. Kao Chun y Smith también están observando a Xia Yu. Muy joven. El chef chino Kao Chun no pudo evitar reír, preguntándose, pensando en secreto. El orgulloso discípulo de Thomas de Don, un estudiante de alto perfil graduado de Orlando Colleje, la futura estrella de la industria alimentaria estadounidense, fue derrotado por tal, estudiantes de secundaria. Sí. Los estudiantes de secundaria están seguros. Los ojos de Smith se posaron en el emblema del pecho del uniforme de Xia Yu, sus cejas se arquearon y su rostro estaba más sombrío y lloroso. Las dos personas de mediana edad no hablaron y Lancelot guardó silencio. Hola, dije que eres tonto. Xia Yu se sintió incómodo y saludó. Aún no es horario comercial y nuestra tienda ya ha concertado una cita. Si no ha concertado una cita en internet, lo siento mucho, por favor váyase. Después de todo, al dar la vuelta y subir las escaleras, planeó cambiarme la ropa de trabajo para prepararme para la apertura de la tienda a las 6 de la tarde. Lancelot estaba irritado por él y gritó. Espera. Los pasos se detuvieron ligeramente. ¿Sabes que dos predecesores de la industria alimentaria me rodean? Lancelot exclamó, con una pizca de provocación en sus ojos. Esto, presentó a Smith, el profesor Smith de la Academia de Orlando en los Estados Unidos. También es reconocido por la OIC como un verdadero superchef y muy conocido en el mundo gastronómico internacional. Esto. Lancelot dijo de nuevo, con respeto y sinceridad. Señor. Kao Chun, el jefe de cocina del restaurante Kaos en el barrio chino de San Francisco. Oler. Azumi Rina se levantó asombrada, miró cuidadosamente a Kao Chun y Smith, su rostro cambió ligeramente. No me extraña que sea tan familiar. Azumi Rina se sorprendió. Ha estado involucrada en muchas revistas y periódicos de comida extranjeros, y estos dos chefs especiales son clientes habituales de los medios de comunicación. Ella recuerda naturalmente la apariencia y la información de estos famosos chefs. Smith, en Orlando College, es equivalente a Roland Chappell en la luna lejana. Sin embargo, los estudiantes no respetan a Smith, pero le temen. En cuanto al jefe Kao Chun Kao. El restaurante chino Is Kaos, con sede en San Francisco, se ha convertido ahora en un gigante de la comida en los Estados Unidos, y el restaurante Kaos casi se puede ver en Chinatown en varias ciudades. Cortaste a Rina. Se dio la vuelta y Lancelot la reconoció a primera vista. La lengua de Dios que es el gusto humano más fuerte en la antigüedad. Kao Chun lanzó una mirada curiosa. Es Smith, esa mirada fría que hace temblar a Azuki Rina en su corazón, muy incómoda, como si fuera descubierta por un espíritu maligno. Al ver esto, Shia Yu dio un pequeño paso hacia adelante. No importa quién seas, aquí está mi tienda, mi lugar. Señalando la tierra bajo sus pies, Shia Yu pareció sonreír con una sonrisa. No es imposible que te quedes duro, solo puedo recibirte con las especificaciones para recibir invitados VIP. ¿Invitados VIP? Smith no podía decir que no, sentado en la barra. Kao Chun y Lancelot estaban sentados uno tras otro. ¿Qué pasa con el menú? Smith parecía haber venido a comer, echó un vistazo a la tienda y no pudo ver el menú hoy. Lo siento, hemos preparado otro conjunto de excelentes menús para invitados VIP. Shia Yu Toshio y dijo en voz alta. Cocina Kingian frita, huevos de carne de cangrejo hibisco, tofu mágico mapo, lomo de cerdo reventado, cochinillo asado a la llama. Albóndigas Shanglón, fénix de fuego Hiuling, arenque asado Tianxion, intestino flame tornado de aleta de tiburón, tofu mapo mágico gota de escarcha. En la actualidad, solo existen estos 10 platos, pero se garantiza que serán de excelente calidad y vale la pena probarlos. Shia Yu dijo con calma. No se sintió avergonzado por el estatus especial de Kao Chun y Smith. Los superchefs también son gourmets, y Shia Yu cree que los platos brillantes los satisfarán. Toma todas tus especialidades. Smith dijo directamente. Soy bueno en los 10 platos de arriba. ¿Estás seguro de que quieres ordenar? Smith asintió. Bien. El gran negocio llegó a la puerta, Shia Yu tomó un lápiz y papel, rápidamente escribió el menú, marcó el precio, dio una estadística de costos y le entregó la lista a Smith, porque es difícil de hacer, lleva tiempo, por favor tres personas revisan primero. Después de recibir los documentos, Smith le estrechó la mano y había un rastro de ira en sus ojos. Lancelot se puso de pie, señalando la cifra del costo en la parte inferior del documento, y dijo enojado. Eres un chantaje. Chantaje. Kao Chun también dijo con voz profunda. ¿Los platos de King Giang costarán 100.000 yenes? Sí, Free King Giang Cuisine, Furon Cravex y Magigma Potofu son los tres platos más baratos. Big Boy Let Por Rugmeat, Flame Roast Cochinillo 200.000 yenes, Tang Long Hiao Duan, Tiang Xion Roast Tethering 300.000 yenes, Hyuling Fire Phoenix, Flame Tornado Shark Fin Sausage y Fra Grand Magigma Potofu 500.000 yenes, los ojos de Xia Yu no parpadearon. Dime el precio de 10 platos luminosos de una vez. Tranquilizarse. Incluyendo a Erina, quedaron atónitos por el precio y casi asfixiados. Restaurantes especiales y super, el consumo no es tan alto. Erina no pudo evitar sudar frío, pero lo pensó, aunque Xia Yu no es un super chef, pero un pie ha intervenido. Además, después de haber probado los luminosos platos de Xia Yu muchas veces, Erina sintió que el precio era aceptable, sin mencionar el chantaje o la extorsión. En particular, los tres platos Hyuling Fire Phoenix, Flame Tornado Shark Fin Sausage y Fra Grand Zemagigma Potofu cuestan 500.000 yenes, que se convierten en dólares estadounidenses y menos de 5.000 dólares estadounidenses. Azumi Erina sintió que era necesario aclarar para la tienda de Xia y el propio chef. Chef Kao, profesor Smith, este precio es razonable. Erina tosió, te garantizo en el nombre de la lengua de Dios, esos 10 platos VIP, todo tipo de productos finos. Lancelot abrió la boca. Con la capacidad apreciativa de la lengua de Dios, no es bueno volver a cuestionar. Pero el terrible precio aún hacía que Lancelot fuera inaceptable. Profesor Smith, susurró la opinión de Smith. De hecho, los tres vinieron hoy. Fue puramente accidental, y trajeron la tienda de Xia cuando inspeccionaron la calle comercial. Lancelot todavía no entiende cómo Smith manejó a Xia Yu por él. ¿Alabarda fresca? ¿Un superchef que es muy conocido en el mundo y que inició activamente una alabarda a un chef de secundaria desconocido? Smith no puede permitirse perder a esta persona. La Academia de Orlando y la Sociedad Gourmet detrás de ella no quieren ser castigadas por la opinión pública y sus rostros están borrados. Atender, Smith dio unos golpecitos con el dedo en la barra del bar con una sonrisa lúgubre en la boca. Si un plato no me satisface en un plato entonces lo siento, usaré un superchef. Informe su tienda a la agencia IGO y la Asociación de Alimentos Neon. Entonces comience con los platos Kingian fritos más simples. Xia Yu asintió. Irina, ayúdame a recolectar el dinero, y la tienda te molestará para que te encargues de él. Xie Kieu Irina vio a Xia Yu entrar aturdida en la cocina, frunció los labios y se movió muy rápidamente hacia la caja registradora. Su dedo tocó el teclado mientras bajaba la cabeza y decía. El primer plato, Free Kingian Cuisine, un número entero de 100.000 yenes, es efectivo o tarjeta de crédito, profesor. La cara del ancelote estaba azul. Verificar. Smith dijo con frialdad. Lancelot solo pudo apretar los dientes, sacar una tarjeta de crédito y escuchó el pitido de la radio, todo su rostro se crispó. Renacimiento como dios de la cocina capítulo 244. 10 platos VIP, medio que tan complicados pueden ser los platos fritos de Kingian. Un plato de verduras salteadas es realmente sencillo. Vi que Xia Yu subió las escaleras y se cambió de ropa. Cuando bajó las escaleras, sacó la cocina de Kingian en el gabinete de limpieza. Vale la pena mencionar que después de dos días, el almacenamiento de alimentos se trasladará a la siguiente puerta. La semana pasada, Xia Yu ganó un hotel familiar y una casa de baños a través de la alabarda de comida. Tiene la intención de mantener el hotel familiar, y la gran casa de baños tiene un patio y un área relativamente grande. Xia Yu planea transformar la casa de baños en un comedor VIP en el futuro. Mientras recoge las hojas y las arroja a la piscina para limpiarlas, coloque dos ollas en la estufa, una olla para hervir agua y una olla para secar. Tomó menos de un minuto seleccionar y lavar los platos. Pero Xia Yu no tenía prisa por quitar las hojas de la piscina, sino que drenó el agua del grifo, volvió la cabeza hacia el tanque de agua y usó una cuchara grande para recoger dos cucharadas de agua de pozo. Deja que las verduras se remojen un rato. ¿Está fresco? Kao Chun, Erina, Smith y Lancelot, alrededor de la barra. Solo hay una ventana entre la barra y la cocina, y la llama de la estufa se refleja claramente en las pupilas de Erina. Ella es la más cercana a Xia Yu. Se puede decir que está sentada cara a cara con Xia Yu. En este momento, Xia Yu ve que deliberadamente recogió agua en el tanque de agua y empapó las verduras verdes. No puedo evitar revelar la consternación y dijo en secreto. ¿Hay algún secreto en este paso? Pensando en ello, Erina miró fijamente las hojas verdes en el estanque por un momento para ver qué pasaba. Después de unos minutos, el fuego hirvió la olla con agua. Hacer clic Xia Yu abrió la puerta de un gabinete, sacó un tanque de aceite y usó una cuchara para cavar dos cucharadas de grasa blanquecina condensada en el agua caliente. Una capa de grasa amarilla visible a simple vista flotó inmediatamente sobre el agua. En este momento, Xia Yu solo sacó las hojas verdes y las puso en agua hirviendo. Este paso se llama agua en blanco. El propósito es hacer que las verduras tengan colores brillantes y no es fácil destruir la clorófila de las verduras cuando se fríen. Inclinarse. En otra olla, introduzca unas cucharadas de aceite de pollo condensado al mismo tiempo, caliente la olla para calentar el aceite. Abeja, la red de drenaje se sacudió a lo largo del borde de la olla, drenando el exceso de agua, y Xia Yu convirtió las verduras en la olla caliente y las frió rápidamente. Pronto, Xia Yu puso los platos fritos de Qingdian en el plato, pero la cocción no terminó ahí. Auge. Golpeando el cristal, Xia Yu abrió una ventana y gritó al exterior. ¿Qué tipo de verduras te gusta comer? ¿Más livianas o quieres agregar más combustible y otros condimentos para realzar el sabor? Eso es todo. No es necesario agregar sabor. Smith dijo con frialdad. Ok. Xia Yu agregó una tapa y entregó las verduras verdes que acababan de salir de la olla por la ventana, y se volvió para lavar la encimera de la cocina para preparar el siguiente plato. Excesivo. Al ver a Xia Yu cubrir las verduras verdes con una tapa, los ojos del ancelot se llenaron de sarcasmo. Si quita el tiempo de ebullición, solo se necesitan 5 minutos para cocinar un vegetales verdes salteados. Los ingredientes también son los vegetales verdes más comunes sin ingredientes adicionales. La cara del ancelot se crispó y molestó. Este salteado común de verduras chinas no vale 100.000 yenes de todos modos. Déjame ver las verduras salteadas con un valor de 100.000 yenes, ¿a qué sabe? Smith todavía tenía esa expresión sombría y no esperaba un plato de verduras fritas de principio a fin. Extiende la mano y levanta la tapa. Risa. Por la noche, antes de encender las luces, el escaparate ligeramente tenue se iluminó inmediatamente con la luz deslumbrante. De repente, la luz volvió a converger. Smith estaba petrificado, con una tapa en la mano. L'Ancelot saltó horrorizado y soltó. Comida resplandeciente. ¿Cómo pueden las verduras salteadas tener este tipo de luz? L'Ancelot estaba loco e increíble. No pudo evitar pensar en la etapa de la alabarda de hace una semana. Cuando se soltó el intestino de tiburón tornado de llama, también estuvo acompañado de una luz deslumbrante. Kao Chun no habló, sus ojos se condensaron, y se fijó en este plato de verduras anodinas. Inténtalo, la voz de Xia Yu vino desde la ventana. Después de todo, estaba bien informado y Smith rápidamente volvió a la normalidad. Cogió los palillos, cogió una hoja verde frita en verde y se la llevó a la boca. La mano que sostenía los palillos se estremeció. No olfateé deliberadamente el sabor, pero el sabor de las verduras bajó por la nariz hasta el cuerpo, lo que le dio a Smith la ilusión de estar desnudo en el huerto de primavera. La pupila se encoge. ¿Te hace sentir avergonzado? El rostro de Smith estaba sobrio, se quitó el desprecio de su corazón y comenzó a saborearlo. Las importaciones de hortalizas son realmente refrescantes. Cuando los dientes muerden las hojas y el jugo fluye por la boca, la cara de Smith se vuelve rígida y el temperamento lúgubre de su cuerpo muestra signos de derretirse. Aceite de pollo. Kao Chun tragó la comida, de repente se dio cuenta. El tipo de grasa condensada ahora es grasa de pollo. No es de extrañar en la cocina de King Hian, no comí ningún rastro de olor a tierra. Asombrado, Kao Chun recogió la segunda y tercera hojas de vegetales una tras otra. No no. Con la degustación y degustación, una nueva puerta pareció abrirse en mi mente. Kao Chun negó con la cabeza mientras comía, anulando sus propios comentarios hace un momento. El aceite de pollo no puede elevar el umami de las verduras de King Hian a ese nivel. Obviamente, son verduras de King Hian ordinarias. ¿Por qué simplemente comer una hoja, como para beba una botella entera de jugo de extracto vegetal? Es tan fresco. Lancelot también parecía un infierno. Una hoja de verdura es como una botella de jugo de verduras, sin agua, murmuró. A su lado, Buche e Rina vio a los tres dioses regañar, tragar saliva en silencio y, obviamente, sintió moverse la bolsa del estómago. Ella tiene hambre. Tú tienes unos palillos, yo tengo unos palillos, un plato de verduras salteadas, y han tocado fondo en dos o tres minutos. Xia Yu se paró en la cocina, separada por una capa de vidrio, y preguntó tranquilamente. ¿Cómo es que mi cocina frita King Hian vale 100.000 yenes para degustar? Lancelot miró a Smith, que guardó silencio y se mantuvo prudente. Valor. En cambio, Kao Chun levantó el pulgar y dijo. Después de comerme tu plato de verduras, no quería comer otro tipo de verduras en unos días. Obviamente, estaba muy interesado en la cocina frita de King Hian y planeaba preguntar más, pero Smith dijo con frialdad. Vamos, el segundo plato. ¿Qué quieres comer? Xia Yu sonrió. Eres el mejor, dije, soy bueno en los diez platos. Después de escuchar esto, los ojos de Smith brillaron bruscamente, diciendo. Solo usa el plato que derrotaste al Lancelot en la alabarda la última vez, se llama Flame Tornado Shark Intestine e interrogación de cierre salchicha Flame Tornado Shark Fin. Esta es una de mis firmas. Xia Yu sonrió gentilmente a Erina fuera de la ventana dijo. Erina, recolecta dinero, 500.000 yenes. Es bueno. Azumi Rina está detrás de la caja registradora. Smith parecía sombrío, miró a Lancelot, sacó su billetera y le entregó una tarjeta de crédito negra. Pase mi tarjeta, profesor. Lancelot negó con la cabeza. De hecho, podía pagar esta comida. Había comido cocina frita de King Hian. Su resistencia a la cuenta de pago y la ira de que antes lo habían chantajeado y extorsionado desaparecieron. Salchicha Flame Tornado Shark Fin. No puedo evitar recordar, Lancelot también quería probar la comida que lo derrotó nuevamente. Cocina semi-premium, 500.000 yenes, nada cara. Renacimiento como Dios de la cocina capítulo 245. 10 platos VIP, parte 2. En comparación con la cocina frita de King Hian, la salchicha de aleta de tiburón con rollo de dragón flameado es mucho más complicada en términos de ingredientes y procedimientos de cocción. Xia Yu miró la hora que se mostraba en el antiguo reloj de pared antigua. Casi las 4 de la tarde. Él y Rina salieron de la escuela secundaria Shirako y regresaron a casa alrededor de las 3.30. Son solo 2 horas antes de que abra la tienda. No hubo pánico en mi corazón. Esta noche Rina estaba allí. No tuvo ningún problema con los invitados VIP y los invitados comunes. La salchicha de aleta de tiburón tornado de llama tarda un poco más en cocinarse, así que espere pacientemente. Aunque es un enemigo potencial, pero el visitante es un invitado y alguien más envía dinero a la puerta, debe haber algo de cortesía. Como gerente de la tienda, Xia Yu no puede arrojar a los invitados de puerta en puerta con sus mangas. Sin buscar ingredientes, primero quema carbón. Fuera del patio, use un soplador para soplar el carbón en la estuza de carbón rojo, sintiendo que la temperatura es casi la misma. Xia Yu regresó a la cocina con la estuza de carbón, la olla en la estuza, el agua había hervido y gruñidos brotaron de la niebla blanca. Muy bien, el agua está hirviendo. Al ver esto, Xia Yu abrió el gabinete y sacó una caja de aletas de tiburón almacenadas. Extiende alas. Al ver a Xia Yu arrojar una aleta de tiburón blanco en forma de abanico al agua hirviendo, Smith dio un golpecito a la mesa y frunció el ceño ferozmente, con una expresión furiosa en sus palabras. Los platos de 500.000 yenes se van a usar sueltos. ¿Se ha ido la pasta alada? Las alas dispersas, sin importar el ángulo, no son tan buenas como una fila completa de alas. Incluso si es lo mismo que aleta de tiburón terrestre, la calidad del ala dispersa y el ala dorsal también es enormemente diferente. Wenian. Azumi Rina no pudo evitar decir, cállate. Dos ojos fríos me miraron de inmediato, pero Yuche pintó Rina no se rindió. Este era un neón, un lugar en la luna lejana, ella respetaba a Smith, era por respeto al grupo de superchefs, no la representaba. Temor. Míralo y lo sabrás. Azumi Rina dijo a la ligera. Profesor. Lancelot también dijo con cuidado. La última vez, también usó alitas sueltas para cocinar, pero aún así presentó una cocina casi superclase. Usé la aleta de tiburón dorada hecha por el ala trasera del tiburón terrestre, y estaba derrotado sin suspenso. Obviamente hay mejores ingredientes, ¿por qué debería usar alas sueltas? Smith insistió en su posición y negó con la cabeza con voz fría. Cuando las alitas estén cocidas, también se absorberán después de hervir. ¿No es mejor la calidad que las alas esparcidas? Eso, eso, Lancelot se quedó sin habla. Todos proceden de la Academia de Orlando. En la comida occidental, los conceptos de los ingredientes alimentarios primero y los ingredientes alimentarios inferiores no pueden hacer una buena comida, están profundamente arraigados y no son tan fáciles de revertir. Allá si Rina se rió en su corazón. En Smith, parecía verse a sí misma en el pasado. El mismo concepto de supremacía de los ingredientes, incluso pensar que cocinado con ingredientes inferiores debe ser una cocina inferior y popular, sin embargo, Shia Yu usa la interpretación de una y otra vez para cambiar el concepto de la lengua de Dios de una manera sutil. Ingredientes, hay pros y contras. También hay habilidades culinarias. Usar ingredientes públicos comunes, pero cocinar platos más deliciosos que usar ingredientes de alta gama, no muestra esto solo la brillantez del chef. Kao Chun miró al joven chef ocupado en la cocina. Todavía está pensando en los platos fritos de Qinghian. Las verduras de Qinghian son coles pequeñas. Incluso si crecen en un buen suelo, tendrán un olor natural. Además del paso de blanquear el agua, la mejor manera de eliminar el barro es eliminar las raíces y las raíces que crecen en el suelo y encurtirlas en el agua durante una noche. Pero blanquear y remojar solo eliminó el olor a tierra. Cuando el super chef lo probó, el olor seguía intacto. Sin embargo, en la cocina frita Qinghian de Shia Yu, Kao Chun no percibió ni una pizca de olor. Mirando hacia atrás ahora, se siente increíble y al mismo tiempo su corazón arde. Si aprendes de esto y vuelves a esta técnica de remover tierra, el restaurante de Kao también puede tener el plato cocina frita Qinghian. Aunque es un chef super famoso especializado en el campo de la cocina china, la actitud de Kao Chun es muy baja. Si no comprende, debe aprender, sin importar a quien esté aprendiendo. ¿Qué está haciendo? Con una mirada al adolescente en la cocina, Kao Chun se quedó estupefacto. La aleta de tiburón triturada en agua hirviendo se rescató y se remojó en una piscina de agua fría para enfriarla. Shia Yu convirtió los fragmentos de aleta de tiburón en cristalería. Dar la vuelta y cortar los brotes de bambú y el jamón. El jamón Jinwa también se ha ablandado después de guisado. El cuchillo de cocina en las manos de Shia Yu cayó como lluvia y explosión, y había un encanto tranquilo en la voz apresurada. Fue demasiado rápido, pero en un abrir y cerrar de ojos, un trozo de brotes de bambú y un gran trozo de carne de jamón se extendieron bajo el cuchillo en fin oscilamentos. ¿Qué tipo de habilidad con la espada es esta? Kao Chun se levantó de repente. La escena en la que Shia Yu acababa de cortar verduras se ralentizó en su mente. Los brotes de bambú y la carne del jamón parecen estar marcados por la máquina de antemano. Cada vez que Shia Yu suelta el cuchillo, la hoja coincide perfectamente con la línea de marcado y es meticulosa, por lo que los ingredientes filamentosos cortados tendrán una consistencia asombrosa. Aún más aterradora es la velocidad. 5 segundos. Kao Chun rodó en su corazón, y luego un poco de amargura brotó del fondo de su corazón. Este tipo de habilidad con el cuchillo, este joven chef se ejercita en el vientre de su madre. Confesó que no tenía este tipo de habilidad con el cuchillo. En términos de precisión, Kao Chun puede acercarse infinitamente, pero en velocidad, está avergonzado. Tigre agazapado dragón oculto. Kao Chun pensó pensativamente, no es de extrañar que un adolescente así pueda derrotar fácilmente a los graduados de Orlando Colleje. Gourmet Club también es una patada en la tabla de planchar esta vez. Lancelot se quedó en silencio. Miró atentamente a Smith, el profesor a su lado, con un rastro de sorpresa todavía en su rostro. Una vez que se procesan los ingredientes, el siguiente paso es torcerlos en una cuerda de cáñamo, también conocida como trenzas. La práctica hace al maestro, Shi Ayu mueve los dedos, su expresión está enfocada. En este momento, de repente se parece a la señorita bordando en el tocador del pabellón bordado, tres tipos de tiras de seda de jamón, brotes de bambú y aleta de tiburón. La cantidad estándar de Shi Ayu para una salchicha de aleta de tiburón tornado de llama es de 10 salchichas de aleta de tiburón. En otras palabras, el intestino de cada aleta de tiburón cuesta 50.000 yenes y 3,000 yuanes. Se necesitaron 5 minutos para hacer 10 intestinos de aleta de tiburón. Shi Ayu se detuvo y estaba planeando lanzar 10 cuerdas de cáñamo en escabechenagua con especias, pero de repente recordó algo, se dio la vuelta y preguntó fuera de la cocina. Errina, ¿tienes hambre? ¿Quieres comer? Te prepararé una más. Comer. La lengua de Dios del exterior respondió de inmediato. Con una sonrisa, Shi Ayu usó los materiales restantes para pellizcar 10 cuerdas de cáñamo nuevamente. Se tarda un poco en marinar. De hecho, Shi Ayu mejoró este paso, que es ligeramente diferente de lo que hizo hace una semana. Originalmente, los ingredientes se marinaban por separado, pero ahora se combinan y marinan juntos, lo que reduce en gran medida el proceso y mejora la eficiencia sin comprometer la calidad de la cocción. Como le dijo a Shigeru Kogiro en su estudio de alojamiento, como desarrollador de recetas, a menudo debería volver atrás y revisar las recetas para mejorarlas tanto como sea posible, en lugar de quedarse quieto. Revirtasa Cooking God capítulo 246. Tienda abierta canela, jengibre, clavo, amodum, pimienta blanca, bueno, las especias teñidas también necesitan caramelo, cúrcuma en polvo, chile en polvo y arroz de levadura roja. Shi Ayu estaba ocupada en la cocina. Primero tomó una sartén, la puso en la estufa y encendió un fuego feroz. Luego, tome una lata de maltosa solidificada, no mucha, solo use palillos para enrollar un poco, como un panecillo de azúcar, envuélvalo en un círculo y luego toque los palillos en la sartén caliente, susurre, caramelo líquido simplemente extiéndalo el fondo de la olla. En cuanto al arroz de levadura roja, sumérjalo en agua caliente, solo tome un poco de líquido rojo, como, viértalo en la cristalería, mezcle el caramelo y otras especias y revuelva. Su velocidad de mano es extremadamente rápida, Kaochun, Smith y Lancelot solo miran al rudo. Incluso si Erina hubiera dominado la receta de salchicha de aleta de tiburón flame tornado, sin una comparación de recetas, sería difícil ver las especias específicas que Shi Ayu usó una por una. Remoje 20 cuerdas de caña molla preparadas en el agua especiada bien mezclada. Se tarda media hora en marinar. Mirando hacia la estuza de carbón al lado, Shi Ayu agregó un poco de carbón nuevo, y luego no se quedó esperando a que Bai esperara, giró la cabeza para ir a la tienda de ingredientes y movió los ingredientes para ser procesados en la tienda donde abrió la tienda hoy. Jugó demasiado anoche y pasó toda la noche familiarizado con el arte nacional que de repente se elevó al escenario de Shi Aocheng, por lo que el trabajo de anoche tuvo que hacerse hoy. Sin embargo, Shi Ayu está muy tranquila, y los beneficios de Seven Stars Breaking the Army están plenamente demostrados. Esto muestra que incluso si no prepara los ingredientes con anticipación, ahora los está vendiendo y el tiempo está completamente dentro del tiempo. Van 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 van, en la siguiente media hora, Shi Ayu se centró en su propio mundo. Al principio, Kao Chun, Smith y Lancelot también se sorprendieron por las habilidades con el cuchillo de Shi Ayu, pero con el tiempo, también se adormecieron. Después de media hora. Se acabó el tiempo, Shi Ayu puso el cuchillo de cocina, trajo un pequeño taburete y un soplador, y se sentó frente a la estuza de carbón. La cristalería llena de cuerda de cáñamo se dejó a un lado. Shi Ayu colocó una fina malla de alambre sobre la estuza de carbón, e inmediatamente tomó la cuerda de cáñamo teñida con palillos, y los colocó uno por uno sobre la malla de alambre. Al final, se cubrieron 20 cuerdas de cáñamo con alambre de púas, varias vueltas adentro y varias afuera. Todavía queda algo de agua especiada en la cristalería. Shi Ayu tomó las tripas de oveja para usar con calma y las puso en la cristalería, empapando todas las tripas. Las 20 carcasas son en realidad solo eso. Desde cuchillos de cocina hasta palillos. El soplador siempre está orientado hacia la tobera de la estuza de carbón. Por lo tanto, la temperatura del carbón rojo en el horno de carbón vegetal es extremadamente alta. ¿Eh? La familiaridad es casi la misma, date la vuelta. Esto debe ser cambiado. El fuego es suficiente, daos otro lugar y distribuye la frontera. Shi Ayu susurró, se entretuvo y recogió la cuerda de cáñamo con palillos. Daría la vuelta una vez y cambiaría de posición. Desde la perspectiva de Tsui Rina, Shi Ayu, quien está enfocado en este momento, es como el director de la banda. Ella está ansiosa por esperar la marcha de las llamas en la boca. El propósito de asar a la parrilla de esta manera es hacer que las especias sepan mejor, no cocinar los ingredientes. 15 minutos después. Las 20 cuerdas de cáñamo colocadas en el alambre de púas han cambiado de color. Shi Ayu tomó las tripas de oveja una por una y vino una por una. Con la ayuda de herramientas, metió hábilmente la cuerda de cáñamo en las carcasas. Además, el vaporizador y la caldera están listos, y la caldera está llena de agua y el fuego está debajo de la estuza. Una vez que se terminaron las 20 salchichas de aleta de tiburón hechas a mano, Shi Ayu se volvió para tomar el papel de cocina y limpió con cuidado el exceso de agua de la carcasa, antes de poner las salchichas de aleta de tiburón en unas vapores. Por la tarde, 5.45. Jefe Shia, hubo una llamada apasionada desde la puerta de la tienda, y un par de hombres y mujeres se acurrucaron en la tienda, realmente íntimos. Ah, no agarramos el primero. El joven, Mifutani, vio a algunas personas sentadas frente a la barra y de repente se sintió decepcionado. Estaba comprando en Jinza con Mifutani. Vine aquí con anticipación, pero no esperaba ser el primero. Ren Shue también hizo un puchero, no muy feliz. La tienda de Shia cerró durante una semana y estos clientes habituales se estaban volviendo locos. Comer platos que están acostumbrados a Shias, y luego probar otros platos chinos, o simplemente ir a restaurantes de alta gama, habrá un sabor de mal gusto. La ventana del bar está abierta, Shia Yu le susurra a Erina, diciendo que está chismoreando, que Erina está interpretando el papel de una estudiante, Shia Yu una y otra vez, inculcando la receta de salchicha realeta de tiburón flametornado. Y una vez más el detalle. Después de escuchar el sonido, Shia Yu se enderezó. Estás aquí. Como para saludar a un amigo, Shia Yu sonrió con las manos en las caderas y dijo con una sonrisa. ¿Con qué platos has concertado una cita? Empezaré a trabajar para ti. Tres platos, toda la oferta especial de hoy. Ren Shue dijo de inmediato, sentado en la silla de la barra con las nalgas, sin importar quién estaba alrededor, suplicó con las manos juntas y suplicó. Ayu, jefe Shia, haz un buen trabajo hoy. ¿Será suficiente el peso? Soy tan tacaño como para decir cómo. Los ojos de Shia Yu brillaron, los platos de Shia son absolutamente conciencia. Una persona solo come un plato y está lleno. Ren Shue escupió la lengua y susurró. Solo para recordarte, me temo que estarás cerrado durante una semana y volverás de repente. Errina, ve a la cocina y ayuda hoy, ¿te parece bien? Shia Yu se volvió hacia la lengua de Dios, quien bajó la cabeza y parecía estar evitando algo. Bien bien, dudó un poco, pero asintió. Azumi Errina se levantó y desapareció rápidamente en el escaparate. Esta hermosa chica es un poco familiar. Ren Shue miró hacia arriba, pero solo vio la parte posterior del cabello dorado ondulado volando. No pudo evitar pensar en Yoko Ojo, que no había visto en mucho tiempo, sus manos en la barra, su barbilla contra su palma, y le sonrió a Shia Yu. ¿Dónde está esa hermosa chica con cabello púrpura? Sí, me refiero a Ojo, no lo abocetes. ¿No es bueno cambiar a menudo de camareros? Shia Yu sonrió. Todos los días es la misma hermosa chica, te sentirás aburrida después de mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Ren Shue asintió. Después de unos minutos, para cuando Yuri Errina apareció en la cocina, se había atado el cabello en una única cola de caballo y se había puesto una máscara. Aunque no usó la capucha del abrigo de murciélago marrón para cubrir su cabello, estaba tan disfrazada, Ren Shue, que obviamente Mifutani no puede reconocer a esta celebridad tan popular. Tome los ingredientes primero, el primero es para la cocina de Fujian y pollo graso en el altar. La lengua de Dios de Shia Yu Long, que estaba en su lugar, le dio una orden cortés. Toma medio pollo, 100 gramos de brotes de bambú de invierno, 80 gramos de hongos, Azumi Rina está muy familiarizada con la cocina de Shia. Escuchó el sonido y preparó los ingredientes en dos o tres minutos. Segundo plato, espera, flame tornado shark fins a usaje está listo. En la frente, casi se olvidó de la comida en la estufa. Shia Yu señaló el vaporizador y dijo, use guantes resistentes al calor y saque las dos rejillas. Ok. Errina asintió y encontró guantes aislantes. Después de ponérselo, sus manos parecían aletas anchas. Solo hay cinco intestinos de aleta de tiburón en cada vaporera, lo que no es pesado. Sai cortó a Erina fácilmente y movió el vaporizador a una mesa en el escaparate. Lo siento, voy a entretener a otros invitados, eres libre. Shia Yu les dijo algo a Kao Chun y Smith, y ella abrió la ventana de la barra. Revirtas a Kokingo capítulo 247. La ilusión del fuego vaya, es hora de servir. Al ver a Erina mover la vaporera a la mesa, Ren Shue, que acababa de llegar, estaba muy emocionado. Toma una foto. Dejó su asiento, tomó algunas fotos con su teléfono móvil y luego se preguntó. No, el menú de hoy, ¿necesitas usar platos al vapor? Sospechando que había cometido un error, Ren Shue se volvió para mirar a su novio. ¿Es útil para platos al vapor? Ella preguntó. Hun Mizutani pensó mucho y negó con la cabeza por un momento. No. ¿Determinar? Seguro. Había un rastro de impotencia en los ojos de Mizutani. Ren Shue inmediatamente se volvió para mirar a Erina, insatisfecho. ¿Qué pasa? Hay nuevos platos, no se muestran en el menú del sitio web. Azumi Erina se rió y dijo. Lo siento, este es un plato que no está a la venta. ¿Qué quieres decir? Ren Shue Zen estaba desconcertado, pero fue rechazado. Lancelot, de un metro y ocho cabezas, exprimió fácilmente al pequeño y delicado Ren Shue. Profesor, Chef Kao. Lancelot se inclinó levemente y entregó dos pares de palillos a Kao Chun y Smith, que lo seguían. Lancelot se volvió y planeó descubrir un vapor. Déjame hacerlo, Smith lo detuvo. El brazo del Lancelot estaba rígido y lo retrajo de mala gana. Ren Shue abrió la boca y quiso preguntar, pero Smith no arrastró el barro y el agua, agarró firmemente la tapa del vaporizador y la abrió. Llamada, la ola de calor está rodando, el vapor está saliendo. El campo de visión era blanco, pero de repente, la llama cubrió el vapor que se avecinaba. Perdido, fuego. Ren Shue exclamó, pero de repente se sintió mal, y sus palmas se superpusieron, cubriendo su boca con fuerza, sus ojos brillando inconcebiblemente. Recordó qué plato era. Y, miró cuidadosamente al Lancelot congelado, Ren Shue murmuró y se retiró dos o tres pasos, no es de extrañar que este tipo sea tan familiar, en realidad, el anterior oponente a la barda de Ayu. El día de comer la alabarda, Ren Shue estaba en la escena y presenció el nacimiento de Flamme Tornado Shark Fin Intestine. En ese momento, de repente tuvo un pequeño sueño. Prueba este plato. Fuego. Aunque Kao Chun y Smith parecían sorprendidos, no se equivocaron. El humo se disipó rápidamente y la luz desapareció. Obra de arte. Mirando de cerca las cinco salchichas de aleta de tiburón esparcidas en el vapor, Kao Chun no pudo evitar exclamar. Es tan hermoso. Temblando, tomó un intestino de aleta de tiburón con sus palillos y se lo colocó debajo de los ojos. Sus pupilas también se reflejaron en un color rojo ardiente, y su corazón dijo secretamente horrorizado. No es de extrañar el fiasco del Ancelot. Esta es la segunda impresión de Kao Chun sobre la derrota del Ancelot. No no es fuerte, pero el oponente es demasiado fuerte. Hablando de la cocina china, presta atención al color, la fragancia, el sabor, la forma, el significado y la nutrición. En mi opinión, el color y la forma perfectos, etc. Y el incienso, pero eso es todo. Kao Chun dijo lentamente. Color, es decir, platos. Forma, es decir, forma y decoración. Fragante, es decir, el sabor de la comida. Flame Tornado Shark Fin Sausage es perfecta sin decoración adicional, y olió profundamente la fuerte fragancia que acaba de salir de la jaula, Kao Chun estaba intoxicado. Cuando Ancelot lo vio, también inhaló silenciosamente la fuerte fragancia que provenía de su nariz, y luego dijo en secreto. No hay sensación de ardor en la última nariz quemada. Es posible que el producto terminado esta vez no sea tan bueno como el último. Vez que se hizo en el escenario de la alabarda. ¿Salió? Estaba muy enojado y en conflicto. Por un lado, espero que Shia Yu se haya perdido y haya preparado platos inferiores, para que el profesor Smith pueda encontrar una escapatoria que pueda ser atacada. Por otro lado, Ancelot quería probar la perfecta salchicha realeta de tiburón, de lo contrario, bajo una capa tan perfecta, hay un defecto en el sabor, ¿no sería lamentable? Hacer clic Smith tomó el primer bocado para comer. En el momento en que le mordieron los dientes, su cuerpo se estremeció, como si hubiera sufrido un accidente automovilístico importante, su sangre brotaba, sus ojos se agrandaron y al mismo tiempo mantenía los dientes cerrados, y había algo en su boca que rompería la puerta. Por un momento, su nariz pesada se relajó levemente. El nudo de la garganta rueda, tragando la comida. Smith inclinó la cabeza y miró fijamente la mitad del intestino de la aleta de tiburón en los palillos, murmurando. Este tipo de violencia deducida por las llamas, demasiado directa. Tono lúgubre, no sé si es elogio o desprecio. Respiró hondo y se volvió para echar un vistazo al ocupado adolescente en la cocina. Smith dio una expresión de aspecto muerto y lentamente abrió la boca para comerse la mitad de los intestinos de las aletas del tiburón. Auge en este momento, la lava es como una fuente, haciendo erupción a la vista de Smith. Xiaodian se convirtió en un mar rojo de lava y las pupilas de Smith se contrajeron. Vio a Kao Chun y Lancelot tragados sin piedad por las olas de lava, y desaparecieron en el mundo como unas pocas hebras de humo verde, sin dejar rastro de él. Jijijiji, sonrió con sensatez, el techo de la tienda, se inclinó una cabeza en llamas, sus ojos, tan vacíos, quemando dos llamas blancas. Smith escuchó su frío susurro. Arde, arda en esta llama envolvente y conviértase en parte de este mundo. Irse, Smith rugió fríamente, golpeando el espíritu rugiente de la llama, pero aparecieron más risas sensacionales y el techo se convirtió en un denso panal de abejas. En cada boca de vórtice blanco, había un lema ardiente gritando Ian Lynn. Luchando en vano. La voluntad del superchef no es tan fácil de desintegrar. Auge. 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 Un golpe tras otro, Smith se volvió loco. Venir, el sudor empapó todo el cuerpo, el original traje pulcro, suelto y suelto. Smith se quitó la corbata, se quitó la chaqueta del traje y se desabotonó la camisa en su mayor parte, como un boxeador, saltando de lado, con la mirada aguda. De repente, la risa sensacional resonó en la tienda y se convirtió en una sonrisa suave y juguetona. Se rompió. Oyó débilmente el sonido de la rotura, el campo de visión onduló como olas de agua. La tienda sigue siendo esa tienda. Por la noche, la nube llameante en el cielo era brillante, pero estaba lejos de la nube roja en el mundo de las llamas. Smith se quedó helado. A su lado, Lancelot jadeaba, sentado en el suelo con las nalgas, el rostro en estado de shock. Conseguido, salvado. Lancelot gritó. En cuanto a Kaochun, es extraño ir a un mundo de llamas para apreciar el magnífico paisaje allí, y no encontró ninguna llama, lava malvada, así que cuando se recuperó, vio a los increíbles Smith y Lancelot, repentinamente sorprendido. Llamada, en la esquina de la tienda, Renshui, Mizutan y Hun escondidos aquí parecían aliviados. Los dos de repente se volvieron locos y jugaron artes marciales en el estrecho escaparate. Si Erina lo detuviera, definitivamente usarían sus teléfonos móviles para llamar a la policía. Ey, despierta. Pateó a Lancelot en el suelo con el pie. El joven rubio levantó la cabeza sin comprender, frente a los ojos de la reina con vistas a la lengua de Dios, y el rostro de Munen rápidamente subió a la sangre, y sus ojos se volvieron ágiles y cobraron vida. Gulu se dio la vuelta y subió. Lancelot fue a ver los intestinos del tiburón humeantes humeantes en el vapor de nuevo. La mirada horrorizada fue como mirar el veneno de víbora. ¿Qué pasó? Kaochun preguntó desconcertado. Ir, Smith no dio explicaciones, recogió apresuradamente la chaqueta del suelo y salió corriendo de la tienda de Shia a toda prisa. Lancelot lo siguió. El aire fresco nos recibió en cuanto salimos de la tienda. Los dos caminaron apresuradamente a dos o treinta metros de distancia, Lancelot se inclinó y jaleó violentamente, Smith se apoyó contra la farola, su rostro inseguro. ¿Acabas de perder con ese plato? Smith dijo en voz baja. No, no el último plato. Lancelot negó con la cabeza bruscamente. Los platos que sacó esta vez son como, evolución. Revirta sacó King God capítulo 248. Corazón delgado Smith y Lancelot huyeron avergonzados, pero Kaochun se quedó. Puede quemar todas las llamas. Kaochun recogió el intestino de la aleta del segundo tiburón. Mientras masticaba, el flujo de calor explosivo de su boca golpeó el cuerpo a lo largo de la garganta y los intestinos. El sudor seguía goteando de su cara. Sintió su boca temblar, cada vez temblando, como si hubiera un cañón en llamas en la última puerta cerrada en el inframundo, innumerables balas de cañón en llamas, arrastrando una larga franja de luz, bombardeada en la puerta del reino secreto. Hacer clic. Sin llave, la robusta puerta definitiva, persistió durante un tiempo y finalmente se declaró colapsada. En el humo y el polvo, innumerables llamas vitorearon y se precipitaron hacia el nuevo mundo detrás de la puerta definitiva. Era un mundo completamente nuevo. Fue magnífico, mágico y soñador. Con solo un vistazo del paisaje, el alma de Kao Chun tembló. El olor a llamas. Verdadero fuego supremo. Dos llamas calientes aparecieron débilmente en las pupilas, Kao Chun murmuró en estado de shock y dio una evaluación precisa de los platos frente a él. Sin embargo, después de la evaluación, surgieron muchos pensamientos de pánico e increíbles. Superchef a la edad de estudiantes de secundaria. El ki y la sangre surgieron instantáneamente. Kao Chun sintió que se estaba volviendo loco. Esta inferencia, no, debería llamarse el hecho de que al adolescente se le ocurrió cocinar y muestra generosamente sus habilidades culinarias. El trabajo es una prueba más convincente que la insignia de calificación de la OIC. Incluso si Kao Chun es increíble, debe aceptar este hecho. Platos premium de una estrella. Además, es personal, con una fuerte impronta, platos únicos, no los que están rotos. Después del susto, Kao Chun guardó estrictamente su mente, tomó varias salchichas de aleta de tiburón para degustar, eliminó el poder psicodélico que traía la comida, regresó a la cocina original y analizó el trabajo mágico realizado por el chef. Brotes de bambú, jamón, aletas de tiburón. Tres sabores. Correcto. Después de analizar de un lado a otro, Kao Chun descubrió la estructura de especias cubierta por la llama. Resulta de esta manera. No es de extrañar que las llamas sean tan dominantes y llenas de poder, como el picante de la cocina Shuchuan, sin razón, y controlan directamente el sabor. Los ojos de Kao Chun parpadearon, y esta vez estaba igualmente sorprendido. Con el sabor de su superchef, es natural ver que las llamas y las especias de la salchicha de aleta de tiburón flame tornado están estrechamente entrelazadas y casi constituyen una clave cuasi definitiva. Sin embargo, la relación originalmente igualitaria se convirtió en príncipe después de que evolucionó la llama de burst flame. El rey de las llamas y el xiangfei detrás de la cortina. Un sabor extremo es suficiente para elevar la cocina a la calidad de supergrade one star, pero Kao Chun descubrió que las especias en flamean espice y en realidad pueden evolucionar, por lo que es el emperador de las especias quien es junto al rey de las llamas. El emperador definitivo uno al lado del otro. Bueno, este plato es de la calidad de super 2 estrellas, y debido a su estrecha relación entre sí, no es extraño eclipsar al plato super 3 estrellas. Pensando con tanto cuidado, Kao Chun estaba aún más horrorizado. Las recetas especiales rígidas y rígidas no son terribles y son fáciles de entender. Los cocineros especiales son los que más temen a este tipo de recetas con un considerable espacio de crecimiento. Si están en la batalla de la alabarda, el enemigo explotará y las recetas se llevarán al extremo. ¿No es peligroso? Kao Chun asume en secreto que Xia Yu es su oponente. En caso. Hizo una hipótesis para sí mismo. Xia Yu usó esta receta en la alabarda, y qué receta debería usar para luchar contra ella, solo para estar tenso por la victoria. A menos que sea un plato de calidad especial que debes probar. Pero Kao Chun está investigando sus propios platos asesinos especiales. Solo hay un marco general, que está demasiado lejos para integrarse en una receta. Aunque increíble, Kao Chun tuvo que admitir que fue difícil para él derrotar a Xia Yu. A menos que, al principio, se colocara una trampa sobre el tema de la alabarda. Trague la comida en su boca. Mirando el vapor, se come el último intestino de aleta de tiburón. Kao Chun dejó los palillos y exhaló durante un largo rato. Mesero, sacó la tarjeta negra de su billetera y se dirigió a la caja registradora. Después de usar una sola cola de caballo y usar una máscara, Errina corrió hacia el mostrador, pero de repente regresó y se sorprendió. Chef Kao, este intestino de tiburón tornado de llamas se ha arreglado antes. Kao Chun simplemente negó con la cabeza. 500.000 yenes, es demasiado barato. Kao Chun dijo en voz baja. La cocina especial no debería ser el precio. Platos especiales comunes y conocidos, comienzan en un millón de yenes en león, y esta salchicha flame tornado shark fin solo se puede comer en tu tienda. Único. Errina frunció los labios, pero no esperaba que un chef tan especial le diera una alta valoración única. Planeó comer el tercer plato. Kao Chun sonrió y dijo. Este es también mi consejo para el chef. ¿Qué? Errina se enfrentó al teclado de la caja registradora y no sabía cómo operarlo. Al ver esto, Kao Chun extendió la mano, primero escribió un 1, luego ingresó una serie de 0 y hizo clic para confirmar. La máquina de tarjetas de crédito le pide que pase la tarjeta e ingrese la contraseña. Bip. Está bien. Volviendo a guardar la tarjeta negra en la billetera, Kao Chun se acercó a la barra y llamó a la ventana. Al escuchar su voz, Xia Yu, que estaba concentrado, levantó la cabeza. Al ver que era Kao Chun, Smith y Lancelot habían desaparecido. No preguntó mucho, abrió la ventana y preguntó con una sonrisa. Maestro Kao, ¿estás satisfecho con la comida? Gracias, estoy muy satisfecho. Kao Chun dijo. Planeó comer el tercer plato premium Bip. En este momento, Errina se acercó y le entregó un boleto de pago a Xia Yu en la cocina. ¿Qué pasó? Al ver que Errina estaba malhumorada, Xia Yu se quedó perpleja, barrió los datos del boleto pequeño e inmediatamente le estrechó la mano, ¿10 millones? Un corazoncito. Kao Chun dijo en mandarín, que es redondo y redondo. Entonces soy bienvenido. Xia Yu también está feliz. El magnate local está dispuesto a gastar mucho dinero, lo que demuestra que su cocina es de excelente calidad y muy sencilla. Además, este chef chino, Kao, sigue siendo un chef super famoso, y no hay nada más gratificante que satisfacer la lengua de los amantes de la comida profesionales con la cocina. Bueno, Chef Kao, el tercer plato. Haré los mejores platos para ti, que también es mi firma. Xia Yu dao. ¿Es una señal personal? Los ojos de Kao Chun se iluminaron y dijo alegremente. Entonces esperaré. Errina, lleva al chef Kao al chaliao del patio trasero. Xia Yu sun miró al camarero temporal de hoy y señaló los dos vapores de salchicha realeta de tiburón enrollada de dragón de fuego que quedaban en la olla de la cocina, si, te comerás la salchicha realeta de tiburón más tarde. Los invitados están llenos, no tendrás lugar para comer. Azumi Rina llevó a Kao Chun a chaliao con palabras, y un vapor salió de la parte trasera. En el escaparate, Ren Shui y Mizutani se acercaron divertidos. ¿Plato por valor de 10 millones de yenes? Los ojos de Ren Shui claramente grabaron un apetito codicioso. ¿Qué? Este es el segundo plato y el tercer té, el precio total. El rostro de Mizutani se contrajo. Independientemente de estas dos personas, Azumi Rina levantó el vapor por su cuenta y rápidamente recogió el intestino de una aleta de tiburón bajo la niebla que se roció finamente. ¿Qué? No puedo dejar de gritar. Revirtas a Kokingot capítulo 249. ¿Dragón y princesa qué? Grito. Azumi Rina se sorprendió. Boom, parecía escuchar pasos sordos, un pie enorme, aplastando la mitad de la tienda de Shia, el aire fluyendo con una llama caliente, el vacío retorcido. De repente miró hacia arriba y cortó las pupilas de Rina. Un dragón rojo con dos alas y caminando en dos pies cubrió las llamas. Llamada, aliento. El largo rayo de aliento de dragón de fuego es como un láser que atraviesa la calle comercial. La ropa de su cuerpo instantáneamente se convirtió en humo azul, escalofriante, y luego el aliento de dragón desapareció, y Rina gritó, cruzando los brazos para cubrir el paisaje frente a su pecho, y sus piernas estaban tensas. Sin un rastro de protección, chocó desnudo con la llama y fue rodeado por la llama. Sin embargo, la llama no la redujo a cenizas. Yuche pintó a Rina poco a poco tranquilizada. Hubo una gran revuelta en la ciudad. Podía escuchar los gritos de las montañas y los tsunamis. El dragón la encontró en la pared rota, golpeó su cabeza hacia abajo, destellando los majestuosos ojos de las llamas, y casi se acercó a Rina. Barra de dragón. Azumi Rina gritó de nuevo, y la repentina ingravidez no se sintió bien, y el dragón de repente la llevó al cielo. Las garras del dragón eran muy suaves, pero le costaba respirar y su rostro rubio estaba teñido de un resplandor rojo. Rugido, un enorme dragón rugió a través de Tokio, con sordera en ambos oídos, y Rina se quedó estupefacta. Pero luego, una misteriosa fluctuación vino desde la parte superior de la cabeza. Rina no pudo evitar mirar hacia arriba, y de hecho vio una puerta mágica asomándose en el vacío, y la puerta se estaba abriendo lentamente. En el mundo detrás de la puerta, los árboles son verdes y los picos empinados están conectados uno tras otro. Hay algunos elfos mágicos traviesos que, por casualidad, corrieron a jugar, casi golpean al dragón que se precipitó hacia la puerta y gritó. Mundo de fantasía, la última puerta se cerró detrás. Yuche pintó a Rina mirando al cielo, sus ojos reflejaban el paisaje del mundo. El dragón rojo agitaba enormes alas detrás de ella, flotando. Las garras del dragón se han aflojado, pero Rina no cayó hacia abajo. Todo su cuerpo era como una nube y revoloteaba ligeramente. Esta escena tiene un gran sentido de las imágenes, dragón y princesa. Tan real. Durante mucho tiempo, después de volver a la realidad, Azumi Rina se sintió mareada al cambiar demasiado rápido. Frunció los labios y rápidamente tomó el intestino de la aleta del segundo tiburón. A Rina le gustaba mucho el mundo de fantasía. Decidió comerse más intestinos de aleta de tiburón para completar el viaje del mundo diferente, para no arrepentirse. Eso eso, Renshue llamó a Rina y dijo con un ojo. ¿Podemos probarlo? Solo dijo con valentía cuando vio que Rina era la mesera de la tienda. No. Rina se negó de inmediato, un tono fuera de toda duda. Ah, tan tacaño. Renshue hizo un puchero insatisfecho, ojo es muy fácil de hablar, camarero, no. ¿Quién es ojo? ¿Ojo mi Yoko? Para la evaluación de Renshue, Rina estaba bastante preocupada. Incluso si fue solo una aparición temporal de invitada, pero la invitada dijo que no era buena, lo que hizo que la orgullosa y confiada lengua de Dios lo tolerara. Sí, quiero a ojo. Renshue gritó en protesta, incluso fue al bar para golpear la ventana, ayú, por favor vuelve ojo. Olvídalo. Mi Futani insatisfecho con una sonrisa, no se atrevió a esperar probar platos especiales, demasiado caros. Al abrir la ventana, Shia Yu escuchó las palabras y no pudo evitar sonreír. Rina, solo dales cuatro. Son dos de cada uno, y te comes seis tú solo. ¿Qué te parece? Azumi Rina apretó las cejas y miró la vaporera sobre la mesa, su rostro enredado, obviamente no quería compartir platos con los demás. No. Solo quiero comerlo yo mismo. Entonces, la próxima vez, oh, no, mañana vengas a Witegull High School, te haré una jaula con intestinos de aleta de tiburón. Shia Yu negó con la cabeza y se sintió impotente ante el temperamento infantil de Rina. Tan pronto como mis ojos se iluminaron, tomé una decisión. El color enredado en la cara de Rina se desvaneció, y asintió suavemente, está bien. Cortar. Renshué puso los ojos en blanco. Cortaste un hilo de lana. La frente de Shia Yu se asó con músculos verdes. Si no fuera por tu cara como cliente habitual, te cobraría el dinero al precio normal, un intestino de aleta de tiburón, cincuenta mil yenes. No debe. Renshué y Mifutani hablaron al unísono. Con una sonrisa, Shia Yu estaba preparando el tercer té para los dos invitados. Este es un plato de unan, pato mandarín, pescado mandarín. Oh oh oh, la temperatura del cárter de aceite es muy alta. La carne de pescado en el colador grande es un trozo. Después de freír, la carne de pescado blanco adquiere un color amarillo crujiente. El paso de precurado, además de untar la carne y la cabeza de pescado con el líquido de nuevo, espolvorear con almidón, se completa antes, este paso se fríe. Frito fuera de la sartén, dejando solo el plato. El pescado se coloca cuidadosamente en el plato, se forma la cabeza de pescado y luego se hace la salsa. Jengibre, brotes de bambú de invierno, champiñones, jamón cortado en cúbitos. 300 mililitros de caldo de pollo. Sal, pimienta, polvo demasiado blanco. Oye. Llevando la sartén, vertiendo el líquido espeso sobre la carne de pescado en el plato, la salsa salada hará que el color de los platos sea brillante. Pero el pez mandarín es en realidad dos peces, uno es rojo y el otro es blanco, y la porción es muy grande. Shia Yu se dio la vuelta para hacer otro pez. Después de unos minutos, abrió la ventana. Timbre. Un disparo de las campanas del plato extendiéndose en el escenario, y las campanas fuertes de repente se extendieron por toda la tienda. Allí, los intestinos de las aletas del tiburón han sido devorados y varias personas que tienen regusto están volteando la cabeza juntas. Tus platos están listos. Cuando cayó el discurso, Ren Shue trotó y fumó. Finalmente hecho. Con lágrimas en los ojos, Ren Shue, que había sido sacado por el intestino de la aleta del tiburón, no quería esperar ni un momento, instó a Shia Yu. Jefe Shia, arroz, arroz. Shia Yu solo puede sonreír y negar con la cabeza, entregando dos tazones de arroz humeante. Errinina, ordena. Dándose la vuelta, Shia Yu miró la hora que se mostraba en el reloj de pared. A las seis en punto, probablemente venderían los otros comensales. No se olvidó del patrón en el chalía o del patio trasero. Su plato favorito es naturalmente Frost Magik Mapo Tofu. La otra parte dio su corazón, por lo que no podía ser tacaño, abandonar el tofu helado enviado por Yoko Rina. Compró medio kilo de tofu helado de alta calidad en la tienda del sistema y se apresuró a preparar el tercer plato fino. Un hotel en Taito. Smith y Lancelot regresaron de la antigua calle comercial y se escondieron en la habitación. Lancelot se sentó en el sofá de la suite del hotel con dolor de cabeza, aunque trató de insinuar que no debería recordar el dolor de quemar las llamas mientras saboreaba el flamé tornado Shark Fin Sausage, pero el sabor, inolvidable, es obviamente ni un momento. Se eliminará en media reunión. Las cortinas de las ventanas del piso al techo se abrieron y Smith vestía una camisa, con sudor en la frente y un rostro sombrío. Desde el nivel superior, miró a Tokio, que poco a poco caía en la noche. Profesor. Durante un rato, Lancelot preguntó aturdido. ¿Qué haremos ahora? Smith guardó silencio. ¿Todavía necesitas comer a la barda? Lancelot preguntó torpemente esta vez, flamé tornado Shark Fin Sausage de Xia Yu derrotó por completo su orgullo y su confianza. ¿Comiendo a la barda? ¿Vas a ir? Con un abrir y cerrar de ojos, Smith finalmente hizo un ruido, con una mueca de desprecio en la comisura de la boca. Lancelot estaba atónito. No estoy seguro de derrotarlo. Smith dijo sin rodeos. A menos que sea el chef quien domina los platos especiales que debes probar. La muerte calla. Lancelot, sujetándose la cabeza, murmuró. El plan del ministro Namás, por favor pregunte, yo hablaré por usted. Smith dijo en voz baja. Además, somos cocineros oscuros, no tenemos que ceñirnos al método de comer a la bardas. Puedes lidiar con él de otras maneras. Renacimiento como Dios de la cocina capítulo 250. ¿A la barda oscura a otras maneras? Lancelot cambió levemente su rostro y susurró. Sin embargo, es una persona higo, y tiene una relación cercana con el hombre original de Dios. Si queremos empezar, solo hay una oportunidad. Tiene muy claro que pasar por alto la alabarda, pasar por alto el mecanismo de higo y asesinar al chef en el mundo de la luz equivale a desgarrarse la cara con higo. Las actualizaciones de capítulos son más rápidas es más, el objeto del procesamiento no es el pescado y los camarones, sino un super chef menor de edad muy raro después de los grandes cambios en el mundo gourmet. Esto es para causar la guerra. Cuanto más pensaba, más me sorprendía. Lancelot también fue muy trabajador. Cuando estaba en la escuela, manejó a muchos chefs sin escrúpulos para la organización, pero esas personas no tenían poder ni poder, y desaparecieron. En su mente, la salchicha de eleta de tiburón tornado de llamas que había probado antes ya era de excelente calidad. Lancelot determinó que Shia Yu era un super chef. Tonto. Smith dijo con frialdad. El asesinato para lidiar con super chefs es la mejor manera de romper la cara y levantar la mesa. La boca de Smith se torció con una sonrisa burlona. No olvides que el mundo de la comida oscura bajo el mundo de la luz practica otro conjunto de reglas de alabarda, al escuchar esto, las pupilas de Lancelot se encogieron. Alabarda oscura. Perdió la voz. La llamada alabarda de comida oscura es un enfrentamiento con menos restricciones que casi permite el chef jugar como le plazca. No existe una regla clara que estipule lo que se puede y no se puede hacer. Además, las condiciones para ganar y perder la alabarda oscura son aún más exigentes. La condición de alabarda más exigente en el mundo de la luz es privar a un chef de su identidad como chef. Sin embargo, en el mundo oscuro, su vida y su riqueza deben tomarse en la mesa de juego. Huelo de vida real o muerte. Pero pero, Lancelot dijo de todo corazón. ¿Cómo debería estar dispuesto a aceptar nuestra alabarda oscura? Interrogación de cierre. ¿Tiene su propio restaurante? No está solo, Smith se detuvo aquí. Algunas palabras no necesitan ser claras. Tomar una respiración profunda. Profesor Smith, permítame preguntarle primero al ministro más. Lancelot tuvo cuidado de que si el objeto era un chef de nueve estrellas, no estaría tan asustado, sino el super chef, como si hubiera llegado a otra zona que no podía ver. Smith asintió. Si puede, trate de evitar un conflicto de vida o muerte con un super chef. Este es el lejano oriente, no los Estados Unidos, lo que nuestro patio de comidas puede dominar. También lucía digno. Tarde en la noche. Fuera de la cocina, Xiaoyu se quitó el delantal y caminó hacia el patio trasero. En la casa de té con poca luz, Kaochun todavía estaba sentado allí. Con una tos seca, Xiaoyu sonrió. Chef Kao, es casi medianoche. Después de un rato, nuestra tienda entrará en el horario comercial de medianoche. ¿Quiere seguir haciendo pedidos? En la mesa baja de Chaliao, hay un plato vacío de Mapo Tofu. Tocándose la barriga, Kaochun sonrió y dijo. No más, chef Xia, estoy lleno esta noche y muy satisfecho. Se puso de pie y se puso los zapatos. Estaré aquí mañana. Xiaoyu lo envió a la tienda. Y muchos más. Kaochun le dio la espalda levemente, Kaochun se volvió, su sonrisa convergió gradualmente y dijo con seriedad. Por favor, permítame aclarar formalmente que soy solo el miembro más externo de la sociedad gourmet, y no tengo idea de desafiar su señor para encontrar algo. ¿Miembros externos? Sí, en Estados Unidos, solo comprometiéndonos con el food meeting se puede abrir nuestro restaurante Kaos. Kaochun mencionó la reunión de comida, y sus ojos mostraban enojo, y obviamente no tenía un resfriado por esta organización. Además, aunque no sé por qué tienes un conflicto con Lancelot, Kaochun miró profundamente a Xiaoyu antes de decir con voz profunda, Smith no estaba aquí para ti. La persona detrás de Lancelot debería confiar en él. Es decir, tu enemigo es en realidad Lancelot. Tutor especial más. Es un gran chef. Una de las seis ramas de la sociedad gourmet, el ministro del departamento de recolección de información, hay muy pocas cosas que puedan despertar el interés de Maras. Es mejor ser un agente o un asesino que otro chef. Aunque no sé por qué Maras insistió en adquirir este bloque, el desarrollo inmobiliario y comercial ciertamente no lo convertirá en así. Atención. Kaochun miró a Xiaoyu y dijo, deberías conocer la razón mejor que yo. Solo da la vuelta y comienza. Sus últimas palabras resonaron en la tienda. Cuidado con los cocineros oscuros. Presta especial atención a ellos para llevarte a la llamada a la barda oscura. ¿Más? ¿A la barda oscura? Xiaoyu se paró en la puerta de la tienda, sus cejas se enredaron juntas, y luego volvió a aflojarse. Los soldados lo bloquearán, el agua lo cubrirá, déjelo estar. Estirándose durante mucho tiempo, en este momento, un resplandor de los faros se asomó, y en realidad había dos autos delante y detrás, deteniéndose lentamente frente a la tienda de Xia. Profesor Xia. En el auto anterior, una chica con cabello corto y morado era la escolta, secretaria y Shin Ufeiza de Rina. Estoy aquí para recoger a Sina Rina. Shin Ufeiza fue respetuoso frente a Xiaoyu. Bueno, adentro, entra y llámala, señalando a la chica que estaba lavando platos en la cocina, Xiaoyu comenzó a darle la bienvenida al segundo auto. Hermana Fenziki, ¿puedes contar? Él sonrió. El segundo automóvil, Fenziki, llegó solo, sin un guardaespaldas negro. Miró a Xiaoyu y miró a Xiaoyu, que acababa de entrar a la tienda, con una sonrisa juguetona en los labios, y dijo, parece que tú, el conferencista de la luna distante, eres como peces y agua. Fenziki obviamente ha estado prestando atención a Xiaoyu. Al igual que en el campo de batalla, en el centro comercial, la inteligencia del oponente también es extremadamente importante. Hace algún tiempo, supe que Xiaoyu era estudiante de secundaria y se convirtió en conferenciante invitada de Yuan Yue. Fenziki inmediatamente disipó el ábaco en su mente. Es lo correcto, hermana Fenziki. Xiaoyu puso sus manos en el bolsillo de su pantalón. ¿Trajiste el libro de planificación? La puerta del auto estaba abierta y el predecesor de Fenziki estaba perforado. Las caderas envueltas en la falda del uniforme estaban levantadas. Si Xiaoyu lo miró con indiferencia, puso sus ojos en la bolsa que sacó para Xiaoyu, los ojos de Fenziki sobre Kyushu y se volvieron diferentes. Xiaoyu no miró de inmediato a través de las piezas, sino que sacó un manojo de llaves en el bolsillo de su pantalón y señaló la casa de baños que cerraba la puerta en el lado derecho de la tienda de Xia. Él sonrió y dijo, hay otra cosa que preguntarle. Aquí, planeó hacer una gran renovación. Los dos paseaban por la espaciosa casa de baños. Esta no es una casa de baños mixta. Es más como un hotel de aguas termales. Los hombres y las mujeres se separan y entran por el vestíbulo de la planta baja. Después de pasar por un patio, el baño interior está enfrente. El baño está fuera de combate y se llena, y está conectado con el patio. Dijo Xiaoyu. ¿Quieres construir una mansión en Tokio? Fenziki estaba atónito, miró el área de esta tierra y negó con la cabeza. Si lo estuviera, habría aplastado el edificio de un edificio de apartamentos, y al menos podría haber cuatro suites de grado medio en cada piso. Xiaoyu la ignoró y señaló la casa de baños donde estaba. Este edificio tiene tres pisos de altura, lo que es suficiente por el momento. Las habitaciones de arriba se han transformado en habitaciones privadas. Por favor, ayúdenme a ver, él y Fenziki subieron las escaleras. El costo de la fama puede permitir que el sistema participe en la transformación, pero este es un gran proyecto. A diferencia de la renovación de la cocina y el escaparate de la tienda Xia, se debe invitar a un equipo de construcción a cubrirse los ojos y los oídos. Para el posterior trabajo de decoración fina, Xiaoyu tiene la intención de volver a lanzarlo al sistema. Media hora después, salió a la casa de baños de la patrulla, ¿cuánto tiempo se tarda en empujar hacia abajo y llenar? Xiaoyu preguntó con preocupación. Fenziki abrió el auto, se sentó en el asiento del conductor y extendió un dedo pintado con esmalte de uñas rojo claro. Es solo una semana para que le demos a la empresa de planificación de la vida de la ciudad, pero el precio, abres el precio. Xiaoyu dijo enérgicamente. Eso es fácil de manejar, esta es nuestra primera cooperación. Estarás satisfecho.